Bienvenidos familia al estreno de esta hermosa historia Dark Moon, altar de la luna Una historia magnífica de vampiros, hombres lobo y el origen de este mundo Y no olviden que pueden leerla en su plataforma oficial Link en la descripción del video Y bueno, pónganse cómodos que comenzamos La historia inicia con la pérdida de una vida valiosa Chris apenas tenía 12 años cuando fue atacado por un vampiro Dejando todo su cuerpo sin sangre Y para todos en el pueblo, la única culpable era Suha Porque desde que ella llegó a su pueblo, atrajo desgracias Incluso antes de esto, Chris había vivido un incendio Pensaba que los rumores que dicen de ella son verdad Que ella es un vampiro Hace un tiempo atrás, Chris vio que Suha pasaba sola Dado los rumores que habían de ella Pues todos le tenían miedo porque creían que ella es un vampiro Y él fue el único que decidió acercarse y verificar que todos estaban equivocados Chris empezó a entablar una amistad con ella Creía que ella en realidad no es un vampiro Porque se notaba la frustración que tiene Suha cuando la confunden con uno de ellos Él sabía que ella no podía ser un vampiro porque incluso camina bajo el sol sin ningún problema Sería fácil para ella demostrar al pueblo que ellos están equivocados Pero ella sabía que esto era más complicado que eso Por culpa de la habilidad que tiene Una habilidad que sus padres le pidieron ocultar Y hasta ella dudaba de sí misma si es o no es un vampiro Pero Chris fue el primero en entenderla Fue el primero en decir que confía en ella En que ella no es un vampiro Pues conoce de la crueldad de la gente Porque a él también lo tratan diferente Porque cogea de una pierna Quería que ella también fuera fuerte y no dejara que los chismes la afecten Y desde ese día se volvieron amigos Por primera vez en la vida de Suha Disfrutó de la compañía de otro niño Por fin tenía un amigo Y cuando llevaron mucho tiempo divirtiéndose juntos Ella decidió contarle su secreto Ella poseía una habilidad extraordinaria Chris no se asustó por esto Y a pesar de verlo con sus propios ojos Aún sabía que ella no puede ser un vampiro Y para que ella pudiera salir de esa duda que ella tiene Le dijo que si ella desea Podría morderle el cuello Porque él realmente confiaba en ella Él confiaba en ella más que ella en sí misma Unos días después Suha iría a ver a Chris a su casa Pensaban salir a ver las luciérnagas juntos Pero cuando llegó se llevó una gran sorpresa Él se encontraba en medio de un incendio Su casa se estaba quemando Ella estaba aterrada Quería salvar a Chris Así esto signifique que todo el mundo notara de su habilidad Aún así esto no le importó Llegó a él y con su extraordinaria fuerza Logró acceder a donde él estaba Y sin importarle nada logró sacarlo de este lugar Ella estaba más que decidida en cuidarlo Porque él es lo único que tiene en esta vida Pero lastimosamente días después Chris dejó este mundo Un vampiro se lo había arrebatado Pasaron los años y Suha logró ingresar a la Academia de Celis Que pertenece a Riverfield Esta escuela es un lugar que impide estrictamente el ingreso a vampiros Porque tiene un estricto sistema de ingresos Así que su guía le aseguraba Que jamás se encontrará con un vampiro aquí Aunque lo extraño de todo es que esta academia Funcionaba en la noche Y mientras se dirigían a su habitación Se encontró con uno de los alumnos de esta academia Un joven que rápidamente sintió cierta atracción por ella Suha llegaba ya a su habitación Un lugar algo abandonado Pero para ella el estar aquí era más que suficiente Porque solo aquí nadie podría considerarlo un vampiro Pues ha sufrido tanto Solo por esa extraña habilidad que posee Pronto empezaba a arreglar la habitación Y pensaba en Chris Sabía que en su vida jamás podrá ver Esa confianza reflejada en alguien Pero cuando levantaba la cama Este alumno de la academia Con el que se topó hace un rato Ingresó a la habitación Viendo a Suha Ella se asustó enseguida Y trataba de explicarle todo Llorando le dijo Yo, yo no soy un vampiro Sentía que todos sus esfuerzos por llegar aquí Habían sido en vano Pero él simplemente dijo Lo sé Sé que no eres un vampiro y confío en ti Suha se sorprendió Pero él añadió que es lógico Que ella no podría ser un vampiro Y estar en esta academia Sin embargo Suha le dijo Que ella odiaba ser considerada un vampiro Porque ella Los odia con todas sus fuerzas Así que estaba tan feliz de estar en esta escuela Por otro lado Suha le contaba Que ella supo Que antes de que ella nazca Los vampiros solo existían como seres mitológicos En los libros Pero no sabía que ocurrió De un momento a otro Ellos aparecieron Pero claro Si él vino fue porque había olvidado Un libro en este cuarto Así que Suha corrió a buscarlo Y dárselo Al momento se preguntaron por sus nombres Y este muchachote Se llama Eli Tras conocer esto de ellos dos Desde hoy Se convertían en amigos Un poco más tarde Eli se encontraba con sus amigos Primero con Gino Luego con Sean Y en este momento Aprovechaba para contarles Que llegó una estudiante nueva La cual está ocupando la habitación Que usaban ellos para reunirse En eso llegó Solón Quien al escuchar la conversación Y conocer que Eli se hizo amigo De una humana Le decía que él está loco Eli les explicaba Que ella es única Como ellos Ella puede ser una humana Pero es muy diferente Además por una extraña razón Eli se sintió atraído a ella Solón sabía que ellos No pueden tener sentimientos Y toda esta conversación La estaban hablando De forma telepática Pero en eso Solón En voz muy alta Les dijo a todos Que no se acerquen A la chica nueva Lastimosamente Suha se encontraba Atrás de ellos Y escuchó todo Ella se sintió muy mal Sabía que esto podía ocurrir Volver a sufrir lo de antes Pero cuando los miró Se dio cuenta Que todos estaban mirándola Sonrojados Sean fue el primero En saludarla Gino no se quedó atrás Y aunque Jan Era más serio Igual se acercó a ella Y además le dijo Que no le haga caso a Solón Porque ellos tampoco lo hacen Y aunque Solón Era el gruñón del grupo El resto le daba Una cálida bienvenida Pronto todos armaron un plan Y al parecer Todos se sienten Muy atraídos a ella Empezaron a mostrarle Todo el lugar Empezando por la gran biblioteca Luego le indicaban Las aulas Y aunque todos Estaban en diferentes grados Ellos se llevaban muy bien Pues Eli les contaba Que él y los demás Se habían criado juntos En el mismo orfanato Y eso que faltaban Aún dos más De su grupo Llegaban ya a la cancha Donde los dos que faltaban Están entrenando Para el próximo juego De Ninjval Pero de repente La bola se acercó a Suha Y como un impulso Todos la rodearon Para protegerla Y quienes lanzaron La bola por error Fueron los dos faltantes Jacka y Noah Y como que Eli Se tomó muy en serio Lo de protegerla Tras lo ocurrido Y la vergüenza Suha corrió a su habitación Pero alguien Ya la estaba esperando ahí Solón Tras preguntarle Si conoce su nombre Y como Suha Si lo conocía Él se iba Pero en eso Suha le agradeció Él la había jalado Para que esquivara la pelota Pero según él No hizo nada Ella deseaba Que algún día Pudieran ser amigos Pero Solón Es un terco Diciéndole que ellos No se juntan Con otras personas En especial con ella Porque ellos son Y sin decirle más Se marchó O bueno Se iba Porque él también Sentía una extraña sensación Esa atracción Tan rara Y no era el único Pues por otro lado El grupo hablaba de esto Porque parecía que Un poder misterioso Controlaba sus emociones Ellos sentían Que debían hacer todo Lo que Suha quisiera hacer Pero esto no podía Llamarse amor Porque simplemente Ellos no pueden amar Por otro lado Suha cuando vio Que Solón se iba Se puso a llorar Y él al verla así Le dijo que no la odie Que no llore Y ya por último Le dijo ¿Sabes qué? No me hagas caso Igual Ninguno de los demás Lo hacen Y así Sin más se fue Al día siguiente Sería su primer día De clases Y Ellie estaba Esperándola Para guiarla Ellie es muy Muy popular Entre toda la escuela Suha se sentía Algo avergonzada Y Ellie que lo notó Le preguntó Si le incomodaba Estar con él Y no No era eso Solo que sentía Que es como una intrusa En la amistad Que ellos se tienen Ellie que conoce A Solón Sabía que estas palabras Solo pudieron haber salido De ese muchacho Pero en eso Hablándole con telepatía Le dijo que Solón Solo le dijo eso Porque ellos Tienen un secreto Y aunque esto No le asustó Si se sorprendió Porque Ellie le dijo Que le contaba esto Porque confía en ella Suha llegaba ya A su aula Y convertirá clases Con Xion Y Solón Ay Dios mío Que incomodidad Acabando las clases Ella pensaba Limpiar su habitación Pero en eso Xion Que sabía del plan Se ofreció Diciéndole que él Ama la limpieza Según Así que se ofreció A acompañarla Pronto se encontraron Con Ellie y los demás Y todos decidieron Ayudarle en la limpieza De su habitación Pues ellos Antes la utilizaban Ni apenas llegaron Comenzaron con todo Pero ella También quería ayudar Y al recoger una caja Todos se asombraron Porque esta caja Era sumamente pesada Y ella la levantó Como si nada Todos estaban Realmente sorprendidos Pero Ellie la calmó Le habló con telepatía Y le dijo Que no debía preocuparse Porque él también Posee una habilidad Como ella Y no por eso Lo odia ¿verdad? Suha le dijo Que no No podría odiarlo Pero pronto Todos se dieron cuenta Que Ellie Le habló con telepatía Sin embargo Suha prometió Mantener esto en secreto Al estar emocionada Porque la aceptan Con sus poderes Y que Ellie También tenga Un poder tan genial Sean y los demás Empezaron a mostrarle Sus habilidades Sean puede pegarse En las paredes Gino puede tener fuego El otro Tiene una fuerza Descomunal Y así Gracias a todo esto Las preocupaciones De Suha Se esfumaron Y su habitación Quedó reluciente Aún no entendía El porqué Ellos tienen habilidades Como ella Pero no podía Juzgarlos No quería hacer Lo mismo Que le hicieron a ella Y en cierto modo Ella ya confiaba En ellos Al menos ahora No volverá A estar sola Llegó la noche Y en plena luna llena Unos estudiantes De la academia Vecina Ingresaron a los patios De la academia De Celis Ellos venían A buscar A los vampiros Que estudian En esta escuela Mientras tanto Suha Al ver Que había quedado Basura En su habitación Decide salir Para dejarla En el sitio Correspondiente Pero el camino Era oscuro Y tenebroso Llegaba ya Y tras tirar La basura Pensaba regresar Corriendo Pero alguien Ya se encontraba Tras ella Al verse en peligro Usó su fuerza Lanzando fuertemente A ese joven Ella creía Que es un vampiro Y cuando pensó Que todo había pasado Llegó uno Más gritando Kan Estás bien Y estaba dispuesto A atacar a Suha Pero ella logró Golpearlo fácilmente Entonces llegó El tercero Gritando a Nahak Pero él Fue diferente Estaba muy admirado De la fuerza De esta chica Pero ella Estaba asustada Pensaba que ellos Son vampiros Y llegando Uno más de ellos Le pidió Que no los vuelva A confundir Con vampiros Porque es el peor Insulto para ellos Porque ellos Al igual que ella Odian a los vampiros Más que a nadie En este mundo Suha al escuchar esto Sintió alivio Ella se disculpaba Pero ellos fueron Quienes la asustaron Primero Pronto empezaron A presentarse Y este guapetón Se llama Nahak El tierno Es Tahel El intelectual Es Ensi Y el que la asustó Primero Es Kang Ellos se disculpaban También Y todos ellos Pertenecen a la academia De Sunshine City Y vinieron a buscar A ciertos indeseables Pero de la nada Yaka y Noa Llegaron a ayudar A Suha Porque sintieron La presencia De los indeseables De los lobos Noa y Yaka Vinieron a protegerla Y estaban furiosos De que los lobos Hayan venido A su escuela Pero los lobos Querían venir Y vengar la muerte De una de las alumnas De su academia Y estaban seguros De que fueron los vampiros De esta academia Quienes lo hicieron Pero para Noa y Yaka Incluso podían ser Ellos mismos Quienes lo hicieron En eso ellos se enfurecieron Y estaban a punto De iniciar una gran pelea Pero Suha Con su increíble poder Pudo frenarlos Realmente Su poder Pudo parar a ambos Y como que Noa y Yaka No podían ir En contra de lo que Suha desea De repente Llegó Eli Y estaba muy Muy enojado Porque querían Que todos Se alejaran de Suha Rápidamente Y como que Viéndolo así Da un poquito De miedo ¿No? Pero con Suha Es un amor Eli ya se llevaba a Suha Pero los vecinitos Estaban tan molestos Porque querían saber Si ellos fueron Quienes le hicieron esto A su compañera Sin embargo Eli y los demás No habían hecho nada de eso Aunque con decirlo No comprobaban Que eso sea verdad Y ninguno Tenía pruebas de nada Pero en eso Eli dijo ¿Y qué si fuimos nosotros? ¿Qué piensas hacer? Eli pensaba luchar Pero Suha Al verlo así Le pidió parar Y dirigiéndose a Khan Y los demás También les pidió Que se fueran Que lo dejen así Eli entendía Que Suha está incómoda Y disculpándose con Khan Y los demás Les juró Que ellos No tienen nada que ver Con lo que ocurrió Y como no le creen Eli les dijo Que pelearán En otro momento Porque ahora Estaban asustando a Suha Incluso muy pronto Podrán enfrentarse En la final De la liga de Minjbal Khan aceptó la propuesta Solo por Suha Y además Confiaban en que Ganarán la liga de Minjbal Ellos se iban Y Eli y los demás También Suha pensaba En todo lo ocurrido Por un momento Cuando vio a Eli así Sintió que debía Detenerlo O algo muy malo Podía pasar Por suerte Todo resultó bien Pero por otro lado Solon Se encontraba Viendo la luna llena Y al sentir El brillo de ella Él se empezó A transformar Pues Solon Es mitad Hombre lobo Y Ensi lo vio Diciéndole incluso Que él también Es un hombre lobo Él Y todos los que llegaron hoy Aunque Solon Es diferente Pues él Es mestizo Es un vampiro Hombre lobo Y aunque estas dos razas Son enemigas Su historia Debe ser genial Si tan solo Solon lo supiera Él no sabe Nada de lo que le ocurrió En el pasado Pero igual Solon Quería saber Que están haciendo aquí Ensi le contaba Sobre el cadáver De su compañera Ella no tenía sangre En su cuerpo Y es lógico pensar Que fue un vampiro Y como Solon Y sus amigos Son los únicos vampiros De este sector Era lógico pensar Que fueron ellos Aunque en realidad Si no lo son Existe una nueva amenaza Por otro lado Él y los demás Acompañaban a Suha A su habitación Y Suha Estaba agradecida Con todos Pero al sentir La presión De ver a Eli Tan guapo Y muy cerquita de ella Como que mejor Corrió a la habitación En cuanto Suha Entró a su habitación Noah y Gannet Querían saber Quién es ella Porque no es una humana normal Pues cuando salían Del entrenamiento Sintieron una onda De poder Fuera de lo normal Y era de Suha E incluso ella Pudo frenarlos Durante su ataque Pero Eli les explicó Que no es un vampiro Ella es humana Y odia más que nada En este mundo A los vampiros Un poco más tarde Eli los ponía al tanto De la llegada De los hombres lobos Pues ellos piensan Que estos vampiros Mataron a ese estudiante Pero realmente No lo han hecho Es evidente Que los hombres lobos Desconfían de los vampiros Por las marcas De la víctima Pero si este grupo No fue Entonces quien lo hizo Solo esperaban Que Suha No crea que ellos Hicieron esa atrocidad Pero para prevenir El odio de Suha Decidieron que De ahora en adelante Ya no se involucrarán Demasiado con ella Pero al día siguiente Sean llegó primero A ver a Suha Para invitarla a salir Pero ella no quería Ir a solas con él Por suerte Solon Que estaba furioso Porque incumplió Lo que dijeron ayer Dijo que él también irá Y avisó a todos Telepáticamente Y de repente Todos empezaron a apuntar A la salida Con Suha A la plaza Y Eli telepáticamente Habló con Suha Para decir que Él también la acompañará El fin de semana llegó Y como Sean Es tan inteligente Decidió darles a los chicos Unas horas más tarde De lo que le dijo a Suha Así que pudo disfrutar Con ella a solas Mucho tiempo Aunque esto La incomodaba mucho Al parecer Según Sean El resto de chicos No pudieron ir Sean la llevó Por todos lados Comprándole lo mejor De lo mejor Disfrutaban ya De un descanso Comiendo helado Y todos que se dieron cuenta De que Sean Ya no estaba en la academia Le hablaron telepáticamente Diciéndole que Él les dijo Que era a las 7 Cuando desde las 5 Él ya no estaba ahí Pero para Sean Ellos dejaron plantada a Suha Ellos realmente querían Vengarse de él Pero él les dijo Que para cuando ellos lleguen Suha ni él Estarán paseando en un bote Suha estaba tan agradecida Con él Por no haber cancelado Su salida Y más que todo Para ella Era la primera vez Que venía a la plaza Pues no le gustan Los sitios concurridos Sean al escuchar Su entusiasmo Quería invitarla A pasear en bote Pues si las multitudes La incomodan Ahí estará mejor La dejó sola Por un momento Para ir a comprar los boletos Y en eso Eli le habló telepáticamente A Suha Le pidió disculpas Por no llegar a tiempo Solo tuvo algo importante Que hacer Pero estaba en camino A verla Porque para él Esta cita Es muy importante Suha al saber Que Eli llegará Quería buscar a Sean Para decirle Que no comprara Los boletos Para el bote Pues pronto Iba a llegar Su amor platónico Bueno no lo dijo Pero al irse sola A buscarlo Pasó cerca De un callejón oscuro Donde un vampiro La estaba vigilando Y como si nada Logró jalarla A ese lugar Ella sabía Que no es un humano Porque se ve así Y aunque la tomó No por sorpresa Ella logró golpearlo Pero como si nada Se volvió a levantar Ella estaba tan asustada Porque por primera vez En su vida Ve a un vampiro De verdad Y cuando parecía Estar en riesgo Sean logró encontrarla Y golpeó al vampiro Solo que no fue suficiente Este logró derribar Incluso a Sean Y aunque Suha Quiso golpearlo Falló Y el vampiro Estaba listo Para atacarla Pero por suerte Jacka Llegó a tiempo Y la ayudó Rápidamente la sujetó Y por suerte También llegó Jan para ayudarla Solo que este vampiro Tenía como objetivo Llevarse a Suha Pero eso No iba a ocurrir Parecía que entre los tres Iba a ser suficiente Para proteger a Suha Pero de repente Llegaron más de ellos Y Jacka Decidió al menos Rescatar a Suha Sacándola de ese lugar A la velocidad De un rayo Por otro lado Ya habían llegado El resto de ellos Y entre todos Acabaron rápidamente Con estos vampiros Sin embargo Sabían que todo esto Fue planificado Y todos se preguntaban El por qué Buscan a Suha Por otro lado Suha estaba muy mareada Por el viaje Tan movido Pero feliz De que él Haya llegado A ayudarla Durante su conversación Suha a lo lejos Vio a alguien conocido Vio a Chris Su mejor amigo Chris Y sin pensar en nada Y pese a que Ellie quería hablarle Por telepatía Ella quería ver a Chris Pero por suerte Can se atravesó En el camino Y cuando ella Se dio cuenta Chris Había desaparecido Aunque claro Se encontraban Nuevamente Los clanes enemigos Pues el grupo De Can llegaba Y el resto De los vampiros Regresaban a Suha Y por fin Ella vio a Sueli Solo que él Al preguntarle Si ella está bien Can se interesó Y preguntó ¿Por qué? Cuando ella Le contó Sobre los vampiros El clan De hombres lobos Estaban furiosos ¿Cómo ocurrió eso En plena luz del día? Para ellos Es culpa de ellos Que Suha Estuviera en peligro Y Can le dijo Que dejara de estar Con ellos Incluso podrían salir El próximo sábado Todos ellos juntos Pero Sean Salió a la defensiva Diciendo que ellos Ya tienen planes Para toda la vida De Suha Y adoro Como dibujan Estos personajes Cada quien Llevándose A la mascotita Gruñona Pero bueno Lo de los planes Era en serio En tres semanas Todos los vampiros Harían una fiesta De cumpleaños Así que esperaban Que ella fuera Y como los hombres lobos No creían Sean los invitó también Y aunque no querían Suha les pidió ir Y ellos aceptaron dichosos Como dice No hay arma más letal Que una dulce mujer Aunque no aplica siempre Llegó la noche Y dado el impacto De todo lo que ocurrió Empezó a pensar en Chris No entendía cómo ¿Acaso puede seguir vivo Luego de eso? Pero no importaba cómo Deseaba que realmente Él estuviera vivo En eso se durmió Profundamente Y vio a Chris En sus sueños Ella quería Que él la recordara Y de a poco Le contó todo Sobre su infancia Incluyendo Que él le había pedido Que lo mordiera Para que sepa Que confía en ella Y él sonriendo Le dijo que sí Que sí la recordaba Y que incluso La ha extrañado Todo este tiempo Suja despertó Llegó con lágrimas En sus ojos Sintiendo ese deseo De verlo Y aunque todo Fue un sueño Quería que sea verdad Empezó a correr Dirigiéndose a la playa Pues en ese lugar Se dio su sueño Pero cuando llegó No había nada Solo una preciosa luna llena Pero al momento Escuchó el aullido De lobos Y al verlos Ella realmente Se asustó Y mucho más Cuando uno de ellos Se convirtió En Khan Ella se enteraba Que todos ellos Son hombres lobo Suja había descubierto Algo de Khan Pero por el momento Dado a que estaba En pijama Como que este descubrimiento Pasó a un segundo plano Además surgía la duda De por qué Suja está aquí Supuestamente Ella solo quería Admirar la playa Bajo la luna llena Pero no supo Que hoy Iba a haber tanta oscuridad Pues hoy Había un eclipse lunar Y para Suja Hoy era la primera vez Que veía uno Y junto a alguien Al día siguiente Suja se encontraba En la biblioteca Cuando en eso Llega Ellie a verla Él venía a devolver un libro Y cuando Ellie contó Que este libro Trata de vampiros Y hombres lobo Capturó el interés De Suja Ella quería saber Sobre los hombres lobo Sabe que ellos Se transforman En luna llena Pero qué ocurre En un eclipse lunar Y aunque Ellie Desconocía Sobre su transformación En este tiempo Si contaba la leyenda Que durante los eclipses lunares Los hombres lobos Se enamoran De la primera mujer A la que ven Amándola durante el resto De su vida Y aunque los eclipses lunares Casi nunca suceden Suja le contaba a Ellie Que ayer hubo uno Y que fue Khan Quien le explicó Sobre el eclipse lunar Cuando se encontraba ahí En la playa Ellie estaba realmente sorprendido Y aunque no le contó La verdad sobre Khan Y que es Khan Se puso muy molesto Para Suja Esto era extraño Esta mujer Por más que tiene pruebas De que Khan Es un hombre lobo Aún confiaba En que la rivalidad Con este grupo De Ellie Solo era por Pertenecer a escuelas rivales Pero de repente Llegó Suarien Llegaba Gino Muy emocionado Al ver a Suja Y en eso Llegó Jan Y Xion Que según Iban a leer En la biblioteca Y hasta Noah Aparentaba leer Pero al revés Pero en eso Salió la pregunta De Gino Quería saber De qué hablaba Con Ellie Suja le contó Sobre la historia Que cuenta Que en un eclipse lunar Los hombres lobos Se enamoran De la primera persona Que ven Para ella Sonaba muy romántico Pero para ellos Obviamente no Diciendo un montón De cosas feas De los hombres lobo Y a quien le llegaba Era el pobre solón Pero en eso Suja agregó Que al menos Ellos saben del amor Mientras que los vampiros Son solamente monstruos De sangre fría Despiadados Y crueles Y es por eso Que prefería A un hombre lobo Que a un vampiro Porque ellos Son lo peor Y hasta a mí Me dolieron Sus palabras Pobrecitos Durante la noche Suja pensaba En su habitación Sola Pero en eso Ellie llegó A disculparse con ella Pero era ella La que estaba Avergonzada Por mostrar su frustración Y hoy le contaba A Ellie la razón Del porqué De su odio Hace muchos años Ella tuvo Un mejor amigo Llamado Chris Era la única persona Que realmente Confiaba en ella Su único amigo Quien omitió Los chismes De que ella Era un vampiro E incluso Le pidió a Suja Que lo mordiera Él Lo era todo Para ella Pero un día Un vampiro Se lo arrebató Aún no sabía Si algún día Llegaría a tener Un tan buen amigo Como lo fue Chris Pero en eso Ellie Hablándole Le dijo Suja ¿Quieres morderme el cuello? Y la pobre No era capaz De hacer algo así Con él Eso fue cosa De niños Pero hacerlo A esta edad Sería raro Pero Ellie Quería que viera Que él también Confía en ella E insistía Pero Suja Simplemente no podía Pero en eso Suja le dijo Y tú también ¿Me morderías El cuello a mí? Esto lo asustó Un poco Pero ella lo tomó Como si fuera Simplemente vergüenza Por otro lado En la guarida De los vampiros O sea En la habitación De Solón Sheena se sentía Horrible Estaba tan triste Por lo que Suja Les dijo Tenía miedo De que cuando ella Lo descubra Los odie Y aunque suene cruel Eso podía pasar Solón al ser La voz de la razón Les dijo Yo les dije No era buena idea Hacerse amigos de ella Pero no me escucharon Pero de repente Sheen dijo Tengo una idea Y si decimos Que Solón es un vampiro Y que nosotros No sabíamos Gracias al sacrificio De él Suja estará Con nosotros Siempre Y mientras Ellas peleaban Jeen Solamente les dijo Que debían mantener Su identidad en secreto Para evitar Que nuevamente Los vuelvan a perseguir Y ya No los vuelvan a llevar A aquel orfanato Ellos no podían Confiar en los humanos Pues cuando eran pequeños Lograron escapar De aquel orfanato Y confiaron En una pequeña humana Se mantuvieron Fueron resguardados Hasta que ella Descubrió lo que eran Y enseguida Llamó al pueblo Para que terminaran Con ellos Ellos huyeron Hasta que finalmente La directora del orfanato Los llevó de regreso A la casa Banfield Por otro lado Él ya había llegado A ver a Suha Para entregarle la invitación Al cumpleaños De todos ellos Pues al no saber Cuando nacieron Tomaron como cumpleaños El día que escaparon De su orfanato Finalmente El día De la fiesta Llegó Suha se acercaba Muy feliz Llegaba a una Preciosa casa O más bien Una mansión enorme Heredada por la persona Que los acogió Luego de que escaparan Del orfanato Y hoy también Llegaban los hombres lobo Y aunque era una alegría Para Suha Era la tragedia Para los bellos vampiros Al ingresar Todo estaba maravilloso Era una gran fiesta De cumpleaños Y dado a que Kan se ha enamorado De Suha No podía dejar de oírla Por lo que Enojaba mucho A los cumpleañeros Pero llegaba la hora De entregar los regalos Y Suha Había traído Siete cajas De un kit Repelente De vampiros Como para que Se protejan Y como decir No gracias Pero por otro lado Los lobitos También habían traído Regalos Rocas Hierba Una tarjeta Y pelusas Todo un detalle Pero había otro Regalo más Y no era Para los cumpleañeros Kan le entregaba Uno a Suha Era un cuadro De pequeños lobitos Y hasta a mí Me dio ternura Pero la alegría Terminaba Ya era hora De marcharse Y Suha se iría Junto a los lobitos Pero en eso Se olvidó Del cuadro Que Kan le regaló Y aunque quisieran Acompañarla Ella decidió Ir sola Al entrar Todo estaba vacío Ella empezó A buscarlos Y cuando abrió Aquella puerta Entreabierta Se llevó Una horrible sorpresa Todos sus amigos Son vampiros Ellos se encontraban Alimentándose De serpientes Pero al notar Que Suha Los vio No sabían Cómo reaccionar Querían correr Hablar con ella Pero esto Solo la asustó Más Ella corrió Tanto como pudo Y aunque Ellie Le habló Telepáticamente Para pedirle Tiempo Para explicarle Todo Ella simplemente No quería saber Nada de él Ni de ninguno De ellos Estaba tan asustada Ella no quería Creer en lo que vio Todos esos chicos Tan lindos Que estuvieron Siempre para ella Son vampiros Es por eso Que ellos Tienen habilidades Ahora entendía Todo Es por eso Incluso Que Ellie No quiso Morderle el cuello Ella Que había vuelto A confiar En alguien Se sentía mal Por esta situación Pero en medio Del bosque Alguien la acechaba Un vampiro Llegaba a ella Por otro lado Ellie Y los demás Estaban tan asustados Sabían que ella Jamás los perdonará Ahora incluso No podrían regresar A la escuela Ella contará Todos Lo que ellos son Pero aún así Debían intentarlo Pero Ellie Ya no quería Contactarse con ella Con telepatía Solo la asustará más Y cuando Yaka Utilizó su poder Para encontrar La energía de Suha Se dio cuenta De que ella Estaba rodeada Por muchos vampiros Por otro lado Suha estaba rodeada Pronto Esos vampiros La iban a capturar Pero Ellie Y los demás No se quedaron quietos Corrieron A buscar a Suha Por otro lado Suha trataba De defenderse Lo mejor que pueda Pero era difícil Habían demasiados Y aunque necesitaba ayuda Ellie Ya no era una opción Para ella Así que gritando Pidió ayuda A Khan Sin embargo Ellie Por su increíble Velocidad Llegaba primero Acabando con quienes Rodeaban ya a Suha Pero aunque él Quería hacer que ella Entienda que no es Lo que parece Que ellos son diferentes Suha sentía que ellos La traicionaron Fue por eso Que él le dijo Que confiaba en ella Solo porque él Sabía que ella No podía ser un vampiro Porque él Si lo es Y de repente Una voz La llamaba por su nombre Suha Y quien la llamó Era Chris Ella estaba tan emocionada Pero no entendía Cómo él sigue vivo Chris se acercaba Más y más A ella Pero en eso Jacka le habló A Ellie Por telepatía Y mientras Todos ellos Peleaban junto A innumerables vampiros E incluso El clan de los lobos También llegaba Jacka le contaba A Ellie Que junto a Suha Hay una energía Tan fuerte Como la de ella Ellie solo miraba Pues no entendía Qué sucede Pues Suha Quería saber Si este hombre Realmente es Chris Y Chris conocía Muchos detalles De su infancia Incluso de que Ella lo mordió Suha estaba tan feliz Pero no comprendía Cómo él regresó De la muerte Y aunque Chris Quise explicarle Con cada palabra Y en la forma En cómo lo decía Demostraba su oscuro ser Pero Suha Estaba ciega Ciega por el deseo De volver a estar Con la única persona Que ha confiado Ciegamente en ella Pero Ellie Al ver que este No es el Chris Que Suha conoce Interviene justo a tiempo E incluso Llegaba ya Yaka Lastimosamente El poder de ellos No era suficiente Para incluso Tocar a Chris Pronto llegaron Los demás Y empezaron A atacar a Chris Pero él Los esquivaba Con facilidad E incluso Los golpeaba Ninguno Era un adversario Digno para él Pronto incluso Llegaban los lobos Pero Chris Poseía un gran poder Y con una explosión Logró derribar a todos Y con esto Logró incluso Llevarse a Suha Con él Pero Ellie Que no se dio por vencido Llegó a tiempo A atacar a Chris Pero fue en vano Sin embargo Y cómo actuaba Chris Hacía que Suha Por fin empezara a dudar Y de repente le dijo Tú no eres Chris ¿Quién eres? Y él riéndose En este show Le dijo ¿Tú quién crees que soy? Y mostrando sus colmillos Estaba a punto De morderla Pero Solón Se interpuso Aunque esto significó Un golpe Para Suha Solón Al verla así Tan lastimada Su ira Se apoderó de él Transformándose En un lobo Un lobo Con el poder De un vampiro Solón Fue el primero Que realmente Pudo llegar A lastimar A este falso Chris Pero aunque esto Fue así La fuerza de Chris Era más que la de Solón Al ver que Chris No iba a dejarlo escapar Decidió impedirlo Interponiéndose Pero esto podía Llegar a ser peligroso Él pensaba Dejarla inconsciente Para así Podérsela llevar Sin embargo Ellie llegó A cubrirla del golpe Y por suerte Llegaban ya Los lobos Con la ayuda De ellos Transformados El falso Chris Tenía una desventaja Pues todos Atacaban al mismo tiempo Sin embargo Aún así Él podía derribarlos Por otro lado Ellie al interponerse Había recibido el golpe Y estaba muy lastimado Suha estaba asustada Y al ver como Él puso su vida En peligro Por ella sintió tristeza Sin embargo Ellie quería que ella Lo perdonara Por ser como es Sabía que ella Lo está odiando Pero aún así Quería que le permita Salvarla Él la llevará A un lugar seguro Y por otro lado Los lobos Seguían atacando Y llegaban por fin El resto de vampiros Todos unían fuerzas Para derrotarlo Y dado a esto Chris No tuvo más remedio Que huir Eres un cobarde Por otro lado Ellie Ya se había llevado A suha con él Y ahora estaban a salvo Por suerte Ella estaba bien Pero Ellie No tanto Sin embargo Él no es humano Suha entendía Que ellos no son malos Y se disculpaba Pero Ellie también Lo sentía Sentía no haberle dicho La verdad Desde que habían escapado Siempre han tenido Su identidad en secreto Y no tenía el valor Y no tenía el valor Para contarle Pero realmente lo sentía Suha estaba tan confundida Por todo esto Y aunque ella quería saber Cómo se convirtieron en esto Ellos no tenían ni idea No recordaban nada Antes de ser como son ahora Siempre estuvieron aislados Y es por eso Que no saben cómo ocurrió Sin embargo Ellos son diferentes No les afecta la luz Ni las cruces O el agua bendita Pero saben que son vampiros Por su sed de sangre De hecho Ellos pueden vivir Sin comida por mucho tiempo Pero necesitan de sangre Y solo la beben Una vez al año En su cumpleaños Beben sangre de animales Que acaban de morir Y nunca han atacado a alguien Ni han probado sangre humana Solo le pedía Que le crea Él hará que poco a poco Ella vuelva a confiar En todos ellos Suha aún no entendía Por qué ellos Llegaron a salvarla ¿Acaso no les preocupó Que ella contara A toda la escuela Lo que son? Pero Ellie le explicaba Que desde que la conocieron Sintieron que su destino Era protegerla Y ahora Esta es su razón de ser Y finalmente le dijo Yo nací para protegerte Existo para garantizar Que nada te ocurra Y en eso Suha le dijo Ellie ¿Quieres morderme el cuello? Confío en ti Y en esa noche Bajo la luz de la luna Lo que de niña Significó mucho para ella Hoy significaba mucho Para ellos dos Y aunque para Ellie Fue difícil mantener su sed Lo hizo porque odiaría Perder su confianza Incluso sabiendo Que él es un vampiro Ella permitió esto Y es por eso Que no quiere fallarle Suha hoy entendía Que cometió un error No tenía que juzgarlos Por lo que son Ahora entendía Que hay vampiros Buenos y malos Así que no podía odiarlos Y desde hoy Esperaba que sean Buenos amigos De repente De repente Jacka se contactaba Con Ellie Quería saber Si está bien Si está bien Suha Y aunque deseaban Ir a verla Entendían que no debe Ser un buen momento Pero Suha Si quería verlos En primera Fue recibida Por los hombres lobos Estaban tan felices De verla bien Y dado a lo que pasó Hoy Suha por fin Comprobaba sus sospechas Y aunque ellos Fueran lobos Suha sentía Que tampoco son malos Son como Ellie Y los demás Y bajo palabras similares A las de Ellie Ellos se disculpaban Pero Suha estaba feliz De tenerlos de amigos Y no le importaba Lo que sean No los odiaba Hombres, lobo O vampiros Para ella Ya eran lo mismo Y mencionando Los nombres De sus amigos Jacka Jan Shion Noah Gino Y Solon A todos les agradeció Por haberla ayudado Y desde hoy Se alegraba De que ya no existan Secretos Entre su amistad Con los días Ellie Estaban entrenando Para el final Del partido De Ninchbal Y realmente Son muy buenos E incluso contaban Con el apoyo de Suha Su amistad Se había fortalecido Aunque aún tenía Algo que hablar Con Solon Al pedirle que se vean Juntos a solas Suha le agradecía Y le pedía disculpas Él no había contado A nadie Lo que es en realidad Y ese día Al convertirse en hombre lobo Para salvarla Mostró su habilidad Y no le importó nada Aunque Solon Le dijo que eso Es lo correcto Porque ese tal Chris Lo estaba sacando De sus cabales Pero quería saber ¿Quién es ese tal Chris? Y si estaba segura De que él Es quien dice conocer Pero Suha le contó Que Chris conocía algo Que solo ellos dos Podrían conocer Aunque Solon Le preguntó Si tal vez Ella habló Con alguien más Sobre esto Y si Le contó a Ellie Pero en eso Recordó Que también se lo dijo A Chris En un sueño Y esto Si que le hacía dudar Ya en la noche Solon empezó A quedarse Cuidando la puerta De Suha Y en eso Vio llegar A Khan Y Ensi Quienes querían saber Cómo está ella Pero aunque Solon Sea la mitad De lo que ellos son Aún despreciaba Su presencia Sin embargo Estos lobos Ya no se fían De la seguridad De estos vampiros Ya una vez Pusieron a Suha En riesgo Incluso estaban seguros Que fue por ellos Que su compañera Murió Pero Solon Estaba harto No es que se hayan Convertido en vampiros Porque lo querían Ellos no saben Qué ocurrió Antes de ser así Siempre vivían En el orfanato Llamado Casa Banfield Que eran más Como una presión Para ellos Siempre estaban Bajo las órdenes De la directora Y nunca salieron De ahí Y no conocían Nada de la vida Pero después Lograron escapar Y desde ese momento Se dieron cuenta Que son diferentes Pueden estar Bajo la luz del sol Y no necesariamente Necesitan comer Solo lo hacen Una vez cada año Y con sangre De animales muertos Ensi Estaba muy sorprendido Pero en eso Surgió una duda Ahora que lo recuerda Aquella joven Que murió Se parecía mucho A Suha Y no solo eso Últimamente Varios hombres lobo Han desaparecido En los últimos años Algo grande Estaba por comenzar Así que debían Unir fuerzas Para proteger a Suha Y aunque esto No le compete a Khan En cierto modo Sí Y en voz alta Dijo Me gusta Suha Y Suha Que sin querer Escuchó Preguntó ¿En serio? Ella había escuchado Esto desde la puerta De su habitación Y ahora se daba cuenta Que la historia Del eclipse lunar Tiene sentido Khan se acercó A su puerta Y le dijo Es verdad lo que dije Los hombres lobo Solo amamos A una persona En toda nuestra vida Y ahora solo Puedo amarte a ti Y espero me puedas Apoyar en la final De Nijbal Solón estaba Tan asombrado Pero en eso Jacka le habló Telepáticamente Y le pidió Que fuera corriendo A su habitación Cuando llegó Se llevaron Una gran sorpresa Pues March La directora Del orfanato Los ha encontrado Han pasado Ya 120 años Desde que escaparon Y ahora Querían conocer Cómo ella Los ha encontrado Pero la realidad Es que no llegó Aquí por ellos Y quería explicarles La razón Pero en eso Solón le dijo 100 años Nos tuvo encerrados En aquel orfanato Por un siglo Y ahora que han pasado 120 años Pretende que la escuchemos Pero hoy March Quería explicarles Ella no quiso Encerrarlos Solo los estaba Protegiendo De Dardan Quien se hace Llamar El primer vampiro Y de sus secuaces Ella no tuvo Más opción Que mantenerlos Escondidos En aquel lugar Porque el objetivo De Dardan Es acabar Con cada uno De ellos Al instante Todos empezaron A hablar No entiendo Nada ¿Quién es Dardan Y por qué Quiere matarnos? No importa ¿Acaso alguien Puede creerle? Están mintiendo Pero March Les explicó Todos ellos Ya debieron Darse cuenta Que son diferentes Al resto de vampiros ¿Acaso no se preguntaron El por qué? Nadie los convirtió En vampiros Ni experimentaron Con ellos La razón es simple Los demás Son vampiros Incompletos Creados por Dardan Es por eso Que son sensibles A la luz Incapaces de controlarse Pero en cambio Eli y los demás Son los únicos Señores vampiros Incluyéndose ella Quienes heredaron Los poderes ancestrales Es por eso Que los mantuvo Resguardados Porque son La mayor amenaza Para Dardan Y él Tratará de matarlos Dardan Fue el primer humano En convertirse en vampiro Usando un método Prohibido Él convirtió Varios humanos A su paso Y dado a que estos Tienen una sed Incontrolable Pronto empezaron A multiplicarse Gracias a la gran cantidad De ellos Lograron en el pasado Atacar al antiguo reino Quedando solamente Ella Y los siete Como los únicos Señores vampiros Que quedan vivos Es por eso Que crecieron Sin conocer Que eran vampiros Pero en eso Solón se exaltó Esto está de locos Pasamos toda nuestra infancia Cerrados en un orfanato ¿Cómo es posible Que todo esto ocurriera? Ella estaba muy preocupada Por las ansias De poder de Dardan Así que Eso fue lo mejor Que pudieron hacer Ella Y los ancestros Decidieron que ellos Serían los únicos Guardianes De los poderes Ancestrales Y los teletransportaron A un futuro lejano Dado a eso Aparecieron convertidos En bebé En esta época Y por ende Sin sus recuerdos Ella tuvo que buscarlos A uno por uno Y reunirlos A todos En ese lugar Desde entonces Cuidó de ellos Tanto como pudo Y como verán Todos ya dejaron de crecer Porque estos Son sus verdaderos aspectos Por lo que jamás Envejecerán De pronto Surgió una pregunta Si todo lo que dice es cierto ¿Por qué Dardan No nos ha encontrado? Y es porque Antes de enviarlos aquí Sellaron sus poderes Ancestrales Sin embargo El sello Se rompió Hace exactamente 17 años Liberando sus poderes Pero Ellie Preguntó ¿Qué pasó Hace 17 años? Hace 17 años Nació Su Alteza Real La princesa Reencarnó Ella volvió A la vida Como una humana Y ante eso Liberó los poderes Ancestrales Que ella misma Creó Todos no podían creer ¿Cómo vamos a creer En bobadas De una princesa Reencarnada? Pero si ellos No creen en esto La princesa Correrá un grave peligro Pero surgía la duda ¿Y dónde está la princesa? Y March Les contó Que la princesa Está aquí En esta escuela March llegó aquí Siguiendo las ondas De poder de la princesa Pues a medida Que ella crecía Su poder También lo hacía Y dado a que Ella ha logrado Rastrearla Es seguro Que Dardan También lo ha hecho Y quien pudo Haber sentido La fuerza De la princesa Es Yaka Y cuando dijo eso Puso a todos A pensar Cada uno de ellos Sabía de quién Se trataba Además March les dijo Que si ellos Se cruzan con ella Al verla Sabrán cuál es su destino Porque ellos Existen Solamente Para protegerla Pero al igual Que ellos Dardan También recuperó Sus poderes Y su misión final Es capturar a la princesa Y robarle su esencia Todos ellos Que ya lucharon Con Dardan Ahora entendían todo Y en forma telepática Empezaron a conversar Entre ellos Querían conocer Qué cree Eli Y él supo decir Sé que suena absurdo Pero esto responde A muchas preguntas Y ante esto Todos sabían Que la princesa ¿Es? Pero en eso Chaka quería saber Suponiendo que esta historia Es real ¿Qué es lo que debemos Hacer a continuación? March les contaba Que cada día Que pasa Dardan fortalece Su poder Y cada vez más Vampiros lo siguen Pero dado a que La princesa Tiene poderes limitados Porque los compartió Con ellos Antes de enviarlos Al futuro Ella ha decidido Que se llevará A la princesa A un lugar seguro Mientras que ellos Tendrán la misión De acabar con Dardan Al decir esto Todos se alarmaron No podían permitir Que ella Se llevara a Suha Y al decir esto Ella ya sabía Cómo se llama Y que ellos Ya la conocen Todos estaban dispuestos A ir en contra de March Porque no confían en ella Y sobre todo Eli le dijo Si supones un peligro Para Suha Haré que pagues por ello Con los días siguientes Eli estaba muy al pendiente De Suha La invitaba A sus entrenamientos Y así Para pasar el mayor Tiempo posible con ella Incluso le pidió Que fuera a animarlos A la final Y que él Le dedicará Su mejor jugada Suha que recordaba Lo que Khan le dijo No sabía qué hacer O a quién apoyar Los días pasaban Eli evitaba Que Suha Lograra hablar Con March Y en esa noche Ya se daría El gran partido De Ninchball El equipo V de vampiros Versus Equipo L De lobos Y Suha Había decidido Apoyar a ambos Ubicándose a la mitad De las dos escuelas Y así Daban inicio A esta gran batalla Los vampiros Fueron los primeros En anotar un punto Eli Pero los lobos No se quedaron atrás Pues tanto Khan Como Eli Querían dedicar Su triunfo a Suha Así que este juego Estaba muy reñido Más que un juego Parecía una pelea A muerte Y así los lobos Lograron igualar El marcador Tanto la escuela De Celis Como la de los lobos Que es Sunshine City Estaban iguales A uno Ambos equipos Estaban jugando Tan agresivamente Que a Suha Eso le asustaba Podrían salir lastimados Y de repente Marsh Aprovechó que todos Estaban ocupados Y se acercó a Suha Le pidió conversar Con ella Ya que es Al urgente Y le dijo Que la esperaba En la salida En el intermedio El juego continuó Y el marcador Estaba igualado a nueve Y de un momento A otro El marcador Era diez a nueve Ganando de Celis Finalmente Terminó el mediotiempo Y descansaban Todos los vampiros Se acercaban A donde estaba Suha Ellos estaban felices De contar con el apoyo De ella Pero en eso Kan Se acercó Y le dijo Quédate hasta el final Vamos a ganar por ti Así que espero Que te quedes Y nos animes Shun y Kan Empezaron a discutir Para que Suha Se les una A su respectivo Grupo de animación Y en eso Eli llegó a ella Asustando a Suha Y en susurros Le dijo Quería pedirte Que nos animaras a nosotros Y dejándola así Se fue a la cancha Y continuaba la pelea Todo iba muy bien Ambos equipos Daban todo de sí En la cancha Pero mientras ellos Suha Pensaba en la petición De aquella señora Y en el juego El grupo de lobos Pudo igualar el marcador El juego continuaba Y el marcador Llegó a igualarse A 20 puntos Tanto que Kan Como Eli Estaban agotados Pero esta vez Kan Deseaba ganar Para poder regalarle La copa A Suha Empezaba ya El tiempo contrarreloj Y el último En anotar Será el vencedor Y faltaba poco Para que este partido Acabara Suha Que estaba intrigada Por el que dirá Marsh Se fue Y Eli Al notar su ausencia Perdió su concentración Perdió su concentración En el juego Suha Se encontraba Con Marsh Y cuando ella Le iba a contar Todo Se dieron cuenta Que no estaban Solas Y aquellos secuaces De Dardan Aprovecharon esta oportunidad Para capturar a Marsh Y sobre todo Capturar a Suha Por otro lado Eli Que se preocupó Por la ausencia De Suha Perdió la concentración Y permitió que Kan Le robara el balón Y aunque Eli Quiso contactarse Con Suha Ella ya estaba A punto de desmayarse Y con eso Lograban llevarse Sin ningún impedimento A Suha Pero mientras ello Kan aprovechó esto Y anotó el punto ganador Dándole a Sean Cine City La victoria de este año Nooo Ya ni modo Todas enseguida Notaron la ausencia De Eli Y el al gritar Suha Kan se dio cuenta Que Suha Había desaparecido Eli estaba seguro Que fue Marsh Quien se llevó a Suha Y ya Todos se daban cuenta Que Suha no estaba Jacka intentó encontrarla Pero el poder de Suha Había desaparecido Todos estaban tan angustiados Porque eso podía significar Solo dos cosas Que está inconsciente O que ha muerto Y cuando Eli Revisó aquel lugar de salida Vio sangre en el suelo Y eso lo asustó aún más Kan y los demás Llegaban a preguntar Que ocurrió Pero él Al ver la sangre Supuso lo peor Pidió a todos Los que empezaran a buscarla Y había una sola forma Kan y los demás Encontrarán a sus hermanos Quienes han perseguido A los vampiros Quizás ahí Puedan encontrar Una pista Para salvar a Suha Por otro lado El grupo de Eli Decidieron que juntos Irán a buscar pistas En la casa Banfield Un poco más tarde Todos ellos Llegaron al lugar Que un día Fue su prisión Este lugar Estaba en ruinas Y aunque todo Estaba sucio Y descuidado El único lugar Que se mantenía En buenas condiciones Era la oficina De la directora Y al ver el equipaje De Marge Supieron que ella No fue Quien se llevó a Suha Y dado a que Yaka No siente Ni las ondas de Suha Ni las de Marge Para Solón Era más que evidente Ellas dos fueron Capturadas Por los secuazos De Dardan Y cuando parecía Que todo Estaba bien Yaka sintió algo Y les dijo Alguien se acerca Y no era uno Sino varios De los vampiros Creados por Dardan Y hoy venían A cumplir las órdenes De su creador Acabar con los guardianes De la princesa Y a la vez Conseguir un objeto Necesario para Dardan Pero nada de esto Iba a ser fácil Rápidamente Eli y los demás Acabaron con los que Los atacaron Menos a uno Del cual Eli quería obtener Información Pero él No quería decir nada Solo que al pensar Un poco más Eli se dio cuenta Que si Marge Se quedó aquí Aunque ellos Ya se habían ido Significa que Algo cuidaba Y envió a Noah Yaka y Jan A la biblioteca Para que impidan Que esos vampiros Obtengan lo que Están buscando Pero por otro lado Suha Estaba bajo las garras De Dardan Y este estaba contento Diciéndole a Suha Espera un poco más Mis súbditos Pronto traerán El libro Que nos unirá Para siempre Y lo malo es Que ya encontraron Ese libro Y aunque Noah Yaka y Jan Llegaron a impedir Que él se llevara El libro Llegaron tarde Porque aquel Que encontró El libro Logró escapar A tiempo Por otro lado Eli se encontraba Torturando A uno de los secuaces Quería buscar respuestas Y con desesperación Le dijo ¿Qué acaba de robar Tu compañero De la biblioteca? Pero como Eli No lograba hacer Que él hable Sean con su poder Lo miró a los ojos Y le dijo ¿A qué han venido? Responde a mi pregunta Este monstruo Respondió Nos dijeron Que debíamos Llevar el libro Pero Shion agregó Cuéntame exactamente Por lo que estaban buscando Y este vampiro Respondió Un libro Sobre el altar De la luna Y que debían Llevarlo Al bar Llamado Railgon En Printanier Un lugar Que no estaba Muy lejos de ahí Y dado a su confesión Este vampiro murió Dardan lo mató Gracias a este inepto Los guardianes Saben Donde buscar Y en la guarida De Dardan Todos los hombres lobo Como Marsh Estaban encerrados Y aunque Marsh Pidió que soltara A la princesa Dardan No le hará caso De nada servía Que gaste energía Tratando de convencerlo Mírame ahora Mira lo poderoso Que soy Soy más fuerte Que ustedes Y eso Me da la razón Gracias a ellos Todos dejarán De llamarme Dardan Y me convertiré En el primer vampiro Marsh Quería que él entienda Que sus poderes Aún están incompletos Pero esa era La motivación De Dardan Y dado a que Marsh No colaboró En el pasado Él le demostrará Que siempre tuvo La razón Y por otro lado Un hombre lobo Había escapado De la guarida De Dardan Y se preguntaba ¿Por qué están Secuestrando A los de mi especie? ¿Qué pretenden Hacer con nosotros? Y él Buscará la forma De informarle Todo esto A sus hermanos En la escuela De Sunshinesite Se encontraban Los hombres lobo Sobre todo Kane estaba tan agobiado No pudo proteger A Suha Pero hará lo que sea Para llegar a ella Pero en medio De esto Llegaba aquel hombre lobo Que logró escapar De la guarida De Dardan Mahan Él les contaba Que han secuestrado A muchos de su especie Todo por entrar En un bar De Printanier Ellos lucharon Pero en eso Un vampiro diferente Llegó Y era tan poderoso Como una niebla Los dejó Rápidamente inconscientes Por suerte Él despertó Antes de que lo encierren Y logró escapar Pero no encontró A sus hermanos Sin embargo Debe regresar Deben rescatarlos Por otro lado Él y los demás Se encontraban Viajando a Printanier Todos iban dormidos Pero en eso Eli empezó a soñar Con Suha Él no podía Llegar a ella Quería saber Cómo ayudarla Pero en eso Suha le dijo Trae la espada Del templo Ven a salvarme Al altar de la luna Eli Ayúdame Y en eso Eli despertó No sabía Si lo que soñó Era parte de la realidad Pero en eso Todos se despertaban Con lágrimas En los ojos No sabían Qué ocurrió Pues cada uno De ellos Tuvieron el mismo sueño Y Suha Les pidió Que la salvaran Y este tren Ya había llegado A su destino Llegaron rápidamente Al barraigón Aunque Yaka No lograba sentir Las ondas de Suha Solo sentía Una muy poderosa De un vampiro extraño Aún así Aún así Decidieron entrar Todo parecía estar vacío Pero aún así Continuaron guiándose Hasta donde se encontraba La onda De aquel vampiro Entraron por un pasadizo Secreto Pero cuando atravesaron La puerta No pudieron salir Ya que alguien Los estaba esperando Adentro Rápidamente Fueron rodeados Por una niebla negra Esto los debilitaba Y no sabían Qué hacer Pero en eso Aquel vampiro Habló Era una vampira Muy poderosa Ella sabía Que ellos Vendrían a ella Y ahora Toda esta niebla Que los rodea Drenará Sus poderes Por completo Con la poca energía Ellos lograron Romper la puerta Pero miles de vampiros Los esperaban Peleaban y peleaban Pero cada vez Estaban más débiles Y estos vampiros Podían con ellos Pero mientras tanto La luna llegaba A su punto más alto Llegaba ya Al altar de la luna Y aunque la luna No estaba completa aún Pronto en algunos días El resplandor completo Llegará a ella Y así ella Recuperará Todo lo que ha perdido Pues este altar Le devolverá Todos sus poderes Que claro A la final Serán para él Mientras los pobres vampiros Luchaban con la poca resistencia Que les quedaba Trataron de cubrirse Unos a otros Ni siquiera Solón Podía convertirse Y ayudar Poco a poco La neblina Acababa con ellos Y cuando ya no podían más Una voz llegó a Ellie 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 recuperó fuerza Y al instante Un sello en su mano brilló Con esa fuerza Que llegó de la nada Se liberaba Y no solo él Todos ellos Volvían a tener Sus poderes intactos Y se volvían Incluso mucho más fuertes Suha Al tener sobre ella La luz de la luna Poco a poco Logró ganar fuerza Y ella Fue quien brindó Un poder A cada uno De sus guardianes Cada uno de ellos Brillaba Con una señal Diferente Y hoy por fin Todos se daban cuenta De lo que Solón Escondía Pues él tuvo que Convertirse En hombre lobo Aquella vampiro No entendía Qué ocurrió Trataba de ahogarlos Nuevamente con su niebla Todo empezó A obscurecerse De nuevo Y cuando Ellie Pidió a Yaka Que la encontrara Él fue sorprendido Por la espalda Esta vampira Logró herirlo De gravedad Y dado a la niebla Nadie se dio cuenta Rápidamente Yaka Logró sujetarla Y Sean ayudó Al hacer esto Tuvieron la oportunidad De acabar con ella Y al momento La niebla Se disipó Y los vampiros Se desplomaron Todos ellos Estaban ligados A esa vampira Que murió Pues ella fue Quien los creó Y en ese momento Se dieron cuenta Que Ellie Terminó gravemente herido Todos se alarmaron Sabía que podía sanar Pero tardaría mucho Sin embargo Suha lo llamaba Ellie Ellie Y en eso Empezó a brillar Danándolo Instantáneamente Él despertaba Y por suerte Todo había terminado Al menos por ahora Aunque no entendían Qué son estas marcas En sus manos Solón ni siquiera Tuvo que ver la luna Para convertirse en lobo Pero había una razón Suha Los está ayudando Pero en eso Un sonido Los alarmó Un vampiro De segunda Aún seguía vivo Y tras interrogarlo Supieron que ahora Debían ir Autumnal Un poco más tarde Llegaban los hombres lobo A Ralhyun Y no sabían Qué ocurrió aquí Claro estaba Que fueron los vampiros Pero ahora No sabían Qué hacer En eso Mahan Les contaba Que muy cerca De aquí Es donde mantienen A los hombres lobo Fueron a ese lugar Y tras liberar A todos Se dieron cuenta Que sus hermanos No estaban ahí Pero un anciano Les dijo Vayan a Autumnal Aquí es solo Un lugar de paso Antes de llevarnos En barco A ese lugar Ellos querían saber Por qué los están capturando Y este anciano Les explicó Que están realizando Experimentos con ellos Porque quieren los poderes Especiales Que poseen los hombres lobos Ellos desean Mezclar su máximo poder Con el poder De los licántropos Para gobernar solo ellos En el mundo Y señalando a Kang Le dijo Tú serás su objetivo Ten cuidado amigo mío Kang no entendía Qué de especial Tiene él Y era su collar Ese es el símbolo De los licántropos Y Kang Lo ha tenido Desde que tiene memoria Se dice que los licántropos Son descendientes Del dios lobo Quienes se creen Que se extinguieron En la antigüedad Pero los hombres lobo Heredan rangos Y tradiciones De generación Y ese cabello plateado Su forma de ser Y el colgante Todas simbolizan Características Del gran guerrero De los licántropos Llamado Kang Este viejito Sabe su nombre Y no lo conoce Pero aparte Añadió Que él debió Darse cuenta Él es diferente A los otros hombres lobo Y eso es verdad En aquel eclipse De luna Todos estaban transformados Menos él Es por eso Que incluso El charlo Con suja Y este anciano Le explicaba El por qué Porque él nació Para guiar A los de su especie Ahora tenemos Un guerrero Señores Amanecía Y él Y los demás Llegaban a la gran ciudad De Autumnal Solo que Yaka Se dio cuenta De algo Todas las personas Que habitan En esta ciudad Son vampiros Y la líder De esta ciudad Una vampiro Excepcional Ya se enteraba De la llegada De los guardianes Y esperaba Capturarlos Para el gran señor Dardan Y ellos Que saben Que aquí Corren peligro Se encaminaban A la boca Del lobo El hogar Del líder De la ciudad Por otro lado Suja Empezó a recordar Su pasado En el reino De los vampiros Pasaba la preciosa Princesa Selen Resguardada Por sus caballeros Y entre ellos Eli Ellos habían llegado A escoltarla Porque su madre Pidió verla Selen sabía Que su madre Está planificando Un matrimonio Con un país vecino Pero ella No estaba interesada En eso No quería Tener un matrimonio Concretado Sin amor Para ella Era horrible El no poder Casarse Con quien ama Y al parecer Eli Entendía lo mismo Él Al ser un simple Caballero Trataba de hacer Que entienda Que su madre Solo desea Lo mejor Para ella Pero Selen No quería En eso Algo sucedió Selen Perdió El equilibrio Eli La atrapó Y estaba preocupado Pero al ver Como ella Le sonreía Agradeciéndole No podía No dejar De sentir Lo que sentía Por ella Aunque su deber Siempre será Protegerla Y nada más Pero mientras Ellos dos Hablaban Alguien espiaba Era Dardan Ese día Un poco más tarde La princesa Selen Salía de hablar Con su madre Ya le había dicho Que no desea casarse Y el canciller Dardan Quería saber Sobre su negociación Cuando Selen Le contó Que no se casará Él se puso feliz Porque ella hizo Lo que él quería Que haga Para ella Esto es horrible ¿Cómo puede hablarle así? Pero Dardan Era tan abierto En sus deseos Haciendo que ella Conozca Que él la ama Pero ella No podía corresponderle No sentía lo mismo Él lo tomó a mal Y la sujetó fuertemente Quería que ella Fuera de él Por más que ella Lo golpeó Este no entendió Y por suerte Eli llegó a resguardarla Eli estaba furioso Porque el canciller No abandona Sus deseos Tras empujarlo Ellos se fueron Pero Dardan Estaba harto Y la princesa También Ella no sabía Cómo más Puede decirle a Dardan Que debe respetarla Él debería aceptar Que hay cosas Que jamás ocurrirán Y Eli Lo entendía También Pero en eso Ella volvió A tener una punzada En su cabeza Tan fuerte Que la hizo desmayarse Ese día En la noche Dardan Que estaba harto De que la princesa No lo mire Se sentía agobiado Con rabia Y entró a la biblioteca Privada del castillo Para buscar una solución Tantos años Dedicándose Para convertirse En canciller Para ser alguien Por ella Pero a ella No le importa Así que la única manera De tenerla Es convertirse En la persona Más poderosa De este reino Solo necesitaba Conseguir el poder En eso March Entró a la biblioteca Y lo regañó Quería saber Qué es lo que Ha estado planeando Pero este La golpeó Y dado a que Ella llamó A los guardias Dardan Salió corriendo Con ese libro En sus manos Y en vista De ello March Planeó Esconder Todos los documentos Importantes Por otro lado La princesa Selen Sufría Su madre Entendía Que le ocurre Toda su familia Ha nacido Con poderes Chamánicos Durante generaciones Pero los de Selen Son los más fuertes Que han existido Su cuerpo No lo soportará Así que tenía Una única salida Para poder salvar A su hija Debía usar El tesoro Del reino La sangre De Berk El antiguo Dios lobo Su madre En esa misma noche Le dio de tomar La sangre Del dios lobo Y al momento De eso El cuerpo de Selen Empezó a brillar Nadie entendía Qué ocurría Pero mientras eso Selen Se encontraba En un mundo divino Conversando con Berk Pues hoy Dado a que Ha bebido su sangre El poder chamánico Que tiene Y el de Berk Se han funcionado En un solo cuerpo Y le otorgará Todo su poder Al momento de eso Selen despertaba Su madre estaba tan feliz De que ella esté bien Y Selen le contaba Lo que vio Pero Dardan Que espiaba Se dio cuenta De algo En aquel frasco Quedaba un poco De la sangre De Berk Tras ese día En que bebió Esa pequeña cantidad Dardan Se convirtió En un vampiro Pero por más Que bebía Y bebía sangre No podía saciar Su sed Él Era un vampiro Incompleto El sol Podía quemarlo Pues desconocía Que el dios Berk Es quien elige A su portador Y es por eso Que su transformación Era incompleta Un año después En plena luna llena La reina Estaba a nada De morir Ella le contaba A su hija Que todos sus poderes Han sido sellados En el altar De la luna Y ella Al beber la sangre Del dios lobo Se convirtió En el primer Señor vampiro Poseedora De ambos poderes Y una vez Que la reina Muera Ella se convertirá En la nueva reina Heredando los poderes De su madre Y los de ella Que han sido sellados En el altar Ella se convertirá En la más poderosa En este mundo Y será la única Que podrá proteger Al reino de Dardan Pues ellos ya Han luchado Contra Dardan Y su ejército Y por más Que dieron la sangre De Selen A varios caballeros Para convertirlos En nuevos señores vampiros Y aparte Que tenían el apoyo De los hombres lobo No pudieron contra el enemigo Es por eso que Selen Debía ir al altar Lo más pronto que pueda Y realizar una coronación Liberando así Sus poderes Pero en eso Dardan y los suyos Llegaban Él quería ser Quien rija Este reino Dardan Según Nunca quiso Llegar a esto Lo único que quería Era tener el amor De Selen Pero ella Ni lo miró March Trató de defender A la princesa Pero era imposible Dardan Estaba dispuesto A arrebatarle Todo a la princesa Y en eso Pudo arrebatarle Los poderes A la reina Matándola Y después de esto Podrá hacer lo mismo Con los de la princesa Pero en ese momento Eli llegaba Y mientras Los demás caballeros Peleaban contra los intrusos Y nadie se rendía Ni siquiera Eli Aunque Dardan Fue muy veloz Con sus ataques Terminó lastimando a Eli Y le dijo que él Más que nadie En este mundo Debería entenderlo Porque él también Está enamorado De la princesa Eli no podía Permitir que él gane Luchaba tanto Como podía Incluso llegaba El resto de caballeros Ya a ayudarlos Pero por más Que eran muchos Dardan Logró derribar A todos Con el poder Que era De la reina Selen No podía Solo quedarse Viendo Como la gente Que adora Muera De esa manera Dardan Cada vez Se volvía Más imparable Pero en eso Se iba Contra Selen Marge Se interpuso Y le pidió A la princesa Que se fuera rápido Pero Dardan No lo iba a permitir Terminó Por lastimar a Marge Y en vista De eso Selen Se teletransportó A otro sitio Marge Solo deseaba Que ella Obtenga Sus poderes Y proteja a todos Pero ella No quería dejar Que ellos Se sacrifiquen Por ella Así que le pidió Un favor a Marge Y en eso Regresó Se enfrentaba A Dardan Y al distraerlo Eli Y hirió A Dardan Sin embargo Este Estaba harto Y se dirigía A matar A Eli Pero en eso Ella se interpuso Terminando Ella lastimada Selen Estaba tan malherida Pero aún así Tenía fuerzas Para hablar Le dijo A Eli Caballero Eli Me has salvado Muchas veces Sin ningún miedo Sé que has estado Ocultando Hasta ahora Porque yo también Te he estado Ocultando Lo mismo Así que espero Que en la próxima vez Podamos ser sinceros El uno con el otro Y al momento El cuerpo de la princesa Empezó a brillar Emanando un poder Increíble Cuyo poder Terminó compartiendo Con cada uno De sus fieles caballeros Y luego de eso A todos ellos Los envió A un futuro lejano Dardan Se quedaba Sin nada Pues la princesa Le había pedido a Marge Que regresara al palacio Y que la ayude Compartirle su poder A los caballeros Y enviarlos A un futuro lejano En el cual Marge Debía encontrarlos Y protegerlos Ella debía cuidarlos Hasta el día En que ella reencarne Suja lloraba Al recordar esto Y Dardan Sabía que ella Ha recordado su pasado Ahora sabía Que ella lo odiará Pero no podía hacer nada Hizo de todo Incluso tomar La apariencia De su mejor amigo Para que se fije en él Pero aún así Ella eligió a Eli Sin embargo Sigue siendo El mismo plan Aunque te ame Lograré Obtener tus poderes Por otro lado Eli y los demás Llegaban al ayuntamiento Fueron recibidos Por la secretaria Del alcalde Una vampira Excepcional A la cual rápidamente Yaka se dio cuenta Que no es normal La siguieron Porque les presentaría Al alcalde Pero resulta Que el alcalde Era un humano cualquiera En realidad Ella era La verdadera soberana Y hoy los había dejado Entrar Para mostrarles algo Abrió un pasadizo Secreto Y ellos Aunque sabían Que era una trampa No tenían de otra Y la siguieron Al entrar Vieron que ese lugar Es un templo Eli recordaba Que Suha Le pidió Que obtuviera La espada Del templo Y que la llevara Al altar De la luna Nadie entendía Por qué esta vampira Los está llevando Hacia la espada Magestral Incluso les contó Que esta espada Es letal Para cualquiera De ellos Cualquiera Que la toque Serán derretidos Instantáneamente Solo el dueño Puede tocarla Y esta vampira Le permitía A Eli Tomarla Todos se preguntaban El por qué Si esta es Un arma letal Por qué dársela Pero enseguida Sus dudas Fueron respondidas Porque ella Con su poder Controló a Eli Haciendo que Él tomara la espada Cuando Eli La tomó Todos los recuerdos Del pasado Volvieron a él Todos La pelea Con Dardan Los recuerdos Con la princesa La pérdida De ella Y la confesión De la misma Él lloraba Pero él No era el único Que estaba siendo Controlado Por esta vampira Todos los demás Estaban inmovilizados Y ahora Sabían la razón La vampira Quería que Eli Con su espada Acabara Con todos Sus amigos Eli Trató de resistirse Pero la fuerza De la vampira Llamada Trisha Era superior Para todos ellos Este sería Su fin Shion Trató de usar Sus poderes Pero ella Hizo que Eli Lastimara En primer lugar A Shion Estaba a punto De matarlo Pero en eso Noa intervino Con sus sombras Pero no duró Mucho Pues Jan Fue controlado Ahorcando A Noah Y la masacre Continuaba Eli Atacaba a Solon Todos poco a poco Serían atravesados Por la espada De Eli Pero mientras Esto pasaba Llegaban los hombres Lobo A esta ciudad Se dieron cuenta Rápido Que todos son Vampiros Pero al sentir El olor De Eli Y los demás Llegaban también Al ayuntamiento Y mientras tanto Noah perdía La conciencia Al igual que Solon Pero en eso Gino Usó su poder Para frenar A esta vampira Pero Trisha Controló a Eli Y este Atacó rápidamente A Gino Él perdía La conciencia Y aunque Yaka Trató de usar Esta distracción No logró Hacerle nada Y Eli Atacó también A Yaka Quedaba en pie Solo Jan Y Trisha Pedía su cabeza Aunque Eli Trataba Y trataba De resistirse Era imposible Y Suha Sufría Por todo esto Mientras Kan y los demás Llegaban Y eran recibidos Por la gemela De Trisha Por otro lado Eli Usó toda su fuerza Para no hacerle caso A Trisha Pero era muy fuerte Así que Atacó a Jan Pero por suerte Paró en el momento justo A que Yaka Con su última fuerza Logró cortar A esta vampira En el cuello Ella lograba Detener a Yaka Pero Suha Que estaba pendiente De todos ellos Sintió que la necesitaban Y compartió su poder Con ellos Sanando a Yaka Rápidamente Esta vampira Se dio cuenta Que Sola No podrá Contra ellos Y enseguida Llamó a Trina Su hermana gemela Ella que estaba Con los hombres lobos Les dejó distracción Mientras ella iría Con su hermana Y mientras tanto Yaka descubrió Que esta vampira Solo puede controlar A uno Y al resto Solo paralizar Así que podían Acabar con ella Y dado a que Los que están heridos No están siendo controlados Podrán atacarla Sean se levantó Ella se distrajo Ella se distrajo Y Ellie tuvo Una oportunidad Solo que Trina La hermana De esta vampira Llegó a tiempo Frenando a Ellie Por otro lado Los hombres lobos Acabaron con todos Los vampiros Y seguían El rastro De Ellie Y los demás Y mientras tanto Ahora que llegaba La hermana De esta vampira Trisha Solo tenía Que inmovilizarlos Mientras que Trina Acabará Con cada uno De ellos Y así Empezó su ataque Solon que logró Levantársela Atacó primero Pero dado al poder De Trisha Terminó siendo Atravesado Por la espada De Trina Trina volvía Al ataque Solo que en este momento Khan y los demás Llegaban Khan de forma impulsiva Atacó a Trina Y fue fácil Dejarlo herido Ellie Les explicó La situación Y les pedía Que no se acerquen A ellas Pero dado La llegada De ellos Al menos Podían sacar A todos los heridos De este lugar Pero al sacarlos Trisha Cerró La puerta Dejando a los pocos Que se quedaron Con ella Listos Para morir Pues volvía A inmovilizarlos Y Trina Rápidamente Atacó A cada uno De ellos Y solo quedaba Ellie en pie El cual Iba a morir Suja que sufría Por todos Desapareció De su altar Y llegó Al combate Sujetó a Trina En el momento justo Teletransportándola Frente a su hermana Y así Trina Terminó Cortando la cabeza De su hermana Gemela Trisha Tras eso Ella que estaba ligada A su hermana También murió Ahora que ha recuperado la memoria También recuerde Cómo usar Sus poderes E incluso Cómo compartirlas Con sus caballeros Pero por ahora No podía Preocuparse Porque todo ese poder Será para él Por otro lado Can despertaba Suja Lo había curado Ellie salía del lugar Y les explicó Que fue Suja Quien los ayudó Y quien acabó Con esas vampiras Para Can Esto era imposible ¿Cómo si ella No está aquí? Pronto Ellie Les explicó Todo Pues Suja apareció De la nada Y volvió A desaparecer Es una de sus habilidades Trasladarse Pero no físicamente Sino en forma De niebla Y claro Esa fue la forma En la que ella Se trasladó A la playa Para encontrarse Con su disque Mejor amigo Aunque para ella Fue solo un sueño Pero ahora El asunto Es que él Sabe Dónde puede estar Y les contaba Sé que no podrán Creerme Pero al tocar Esta espada Recordé mi pasado Suja en la antigüedad Fue la princesa De un reino antiguo Todos nosotros Éramos sus caballeros Pero Dardan Puso en peligro El reino Y fue por eso Que nos enviaron Al futuro Esperando hasta el momento En que Suja reencarne Aunque todo Parecía una locura Debía contarles Que Dardan Solo busca Apoderarse De los poderes De Suja Pues son los más Fuertes Y especiales Del reino Pero ahora Debían continuar Y Can También deseaba Salvar a Suja Debían ir A un lugar Llamado El altar De la luna Y luego De medio Asfixiar al alcalde De la ciudad Supieron a dónde Dirigirse Debían llegar Al centro De hibernal Pero aparte Can y los demás Pudieron rescatar A sus hermanos Porque ellos Se encontraban En ese lugar Y así Se sumaron Camille Y Ruslan A luchar Contra los vampiros Pero ya era hora De continuar Y Can Quería ir con ellos Solo que Camille Y Ruslan No sabían De Suja Y cuando Eli Les preguntó Si irán con ellos Este tal Camille Se enfureció Diciendo que no puede Confiar en los vampiros Que son ellos Los causantes De las desgracias De su clan Y miles de cosas Que siempre les han dicho A los del clan De Eli Adoro A Eli Shino Y Noa Siempre tan tranquilos Pero Shino Ay Dios mío Este loco Dijo que si ellos No quieren ir Él se adelantará Y salió corriendo Diciendo que él Llegará primero Y como a Tahel No le gusta perder Fue corriendo Tras Shino Iban a la par Pero al salir Vieron a toda la ciudad Envuelta En cadáveres Yaka llegaba Corriendo también Y observaba esto Seguramente Todas estas personas Fueron convertidas Por las gemelas Ahora sabían Que si el primer vampiro Muere Acabarán con todos Estos vampiros Aunque Khan No entendía ¿Para qué necesitan A los hombres lobo? ¿Y todo se debe a qué? Dardan en el pasado Bebió la sangre de Bark El antiguo dios lobo Solo que al beber Una pequeña cantidad Y aparte que no poseía Poderes chamánicos Lo dejó incompleto Así que está buscando Al portador De la sangre del dios Bark Y ese debe ser Khan Él Es el especial Por otro lado Dardan Leía el libro Que robaron hace poco Y se daba cuenta Que obtener el poder No era tan fácil Como lo esperaba Narch Se lo advirtió Le dijo que esto No se trataba de linaje Se trata de estar preparado Todos los poderes Obtenidos Son gracias A su resultado De bondad Pero alguien Que hace daño O que se aprovecha De los demás No logrará nada Pero en eso Dardan Han se alistaba Para comer Pues sabía que la sangre De la princesa Corre por las venas De March Por otro lado Eli y los demás Salían de la ciudad Y se dieron cuenta Que no todos murieron Al parecer Hay vampiros Que han sido creados Por alguien más Se disponían a salir Desapercibidos Pero en eso Todos se pusieron En modo ataque Quisieron atacar a Khan Pero Camille lo salvó Sin embargo Él terminó rodeado De vampiros Al momento El clan de Eli Y con sus poderes Los cubrían Camille estaba sorprendido De ellos Pero no se fijó Que varios Estaban por morderlo Y Sean lo salvó Se interpuso Para que lo mordieran A él Sabía que una mordida De vampiro Para los hombres lobo Es letal Pero a pesar de esto Camille estaba molesto Seguía con su orgullo De hombre lobo No deseaba su ayuda Todos debían huir Khan llamó a todos Ya que tenían Una oportunidad Solo que Camille No quiso Y se fue por otro lado Todos corrían Pero en eso Noa se fijó En que acorralaron Al tonto de Camille Y lo salvó Le abrió paso Pero Noa Que estuvo a punto De ser lastimado Fue salvado Por Ruslan Noa y Camille Estaban sorprendidos Pero ya debían irse Y Yaka Llevaba a rastras A Camille Parecía que los iban a alcanzar Pero en ese momento Sean Venía conduciendo Un camión De combustible Y este loquito No tiene licencia Para conducir Pero ¿Qué importa? Un vampiro más Un vampiro menos Tras abandonar el camión Gino Le prendió fuego Y tras la explosión Tenían salida libre Solo que un escombro Estaba por caerle a Solón Y Camille Sorprendentemente Se interpuso Siendo él lastimado Él lo salvó Porque Solón Es uno de los suyos Supuestamente Y la verdad es que Para Solón No es así Y así terminaron peleándose Pero Suha Llegó al rescate Y sanó la pierna De Camille Por otro lado Dardani Estaba matando a March Mi bella Y dulce March Aunque aún deseaba Mantenerla con vida Pero solo de esta forma La tendrá Con su boca cerrada Y Suha Ya estaba Por alcanzar Su máximo poder Si tan solo Ella no diera Su poder a esos chicos Pero para Dardan Será fácil Acabar con todos ellos Y así recuperar Todos los poderes De la princesa Y aunque tenía Ya la sangre de March Le faltaba una La sangre del dios lobo Por otro lado Camille no entendía Quién es Suha Y Eli les explicó Suha es la princesa De un reino antiguo En él Todos convivían En paz En aquellos tiempos Ella protegía A todos Tanto vampiros Como hombres lobo Todos eran sus compatriotas Camille no lo podía creer Pero Eli añadió Debiste sentir El poder de Suha Ella podría controlarnos Si quisiera Pero su instinto Es protegernos Pero ahí seguía El tonto de Camille De necio Aunque claro Apenas conozca a Suha Entenderá De lo que habla Eli Pero por ahora Es preferible Que vayan separados Y el grupo de Eli Partía Ahora mismo Se dirigían caminando A su destino Y el pobrecito de Shion Quería que lo carguen Pero no era una opción Pero de la nada Fueron atacados Por varios vampiros Vampiros con habilidades Invencibles Para cada uno Para Shion Para Shion Alguien más fuerte Para Jan igual Para Jino Alguien de agua Para Noah Alguien de luz Para Yaka Alguien más veloz Que él Para Solon Un hombre Que ha consumido Varios hombres lobo Y para Eli Un caballero Que él sabía admirar Pero como Eli Ganó el puesto De líder De la caballería imperial Este lo odia Cada uno luchaba Shion No podía Ni zafarse De este vampiro Jino Quiso golpear A este vampiro Pero no pudo Su golpe Solo le causó gracia Y recibió A cambio Una más fuerte Por otro lado Jino Estaba empapado Y no podía Usar su magia de fuego Y esta vampira Lo sumergió En agua Ahogándolo Poco a poco Por otro lado Noah No podía Usar su poder De la sombra Porque no había Sombra cerca De este vampiro Y es por esto Que este logró Rápidamente golpearlo Por otro lado Yaka Fue vencido En velocidad Y alcanzado Fácilmente Y a Solón Lograron Herirlo Y aunque se convirtió En lobo Aún así Fue fácil Para este vampiro Golpearlo Fuertemente Por otro lado Eli Luchaba Contra su enemigo Pues en el momento En el que Él Se alió A Dardan Eli Juró derrotarlo Cueste lo que le cueste Y en su lucha Eli rompió La espada De este hombre Eli Era más fuerte Que él O eso parecía Pues cuando este Caballero Se alió A Dardan Eli Ofreció Más fuerza Y ahora sí Luchará Con todo Lo que tiene Ahora incluso Con su espada Rota Podía defenderse Bien E incluso Al sacar Un cuchillo Logró rasgar La garganta De Eli Mientras esto Mientras esto pasaba Dardan Estaba contento Mañana en la noche Por fin Habrá luna llena Y sabía que los poderes De la princesa Están a punto De alcanzar su potencial Si tan solo Suha Supiera de la cantidad De poderes Que tiene Tranquilamente Podría derrotar A Dardan Pero por haber Compartido sus poderes Eso le facilita Todo a Dardan Ahora Cada uno De esos niños Inexpertos Morirán a manos De mis mejores guerreros Ya que conocí sus poderes Pude enviar a vampiros Que bloqueen sus habilidades No falta mucho Para que todos ellos mueran Y el poder Regrese a la princesa Y luego Será mío Pero en eso Suha Empezó a brillar Pues ella puede usar Sus poderes Incluso estando inconsciente Y hoy Les ofrecía más poder A sus caballeros Shion Logró soltarse De ese vampiro Jino Que estaba perdiendo La conciencia Recuperó fuerza Y con un estallido Logró liberarse Yaka ganó más poder Y ahora un golpe Si lograba causarle daño Yaka ganó velocidad Velocidad que ahora Si es inigualable Así que era fácil Derrotarlo ahora Noah Logró usar una bola De oscuridad Sobre este vampiro Brillante Y gracias a eso Logró usar sus poderes Para lanzar cosas A este vampiro Y así derrotarlo Suha Los estaba ayudando Incluso Solón Ganó una fuerza Tan sorprendente Que este vampirucho No fue nada Para nuestro bello Solón Rápidamente lo venció Todos acababan Con estos vampiros Y Shion Fue el más escalofriante De todos Con su poder de hipnosis Hizo que este vampiro Se quitara Su propio corazón Pero aún Nos faltaba Eli Él también Recibió ayuda Y gracias a eso Logró derrotar Este que una vez Admiró Hoy él Ya no significa Nada para él Y así Este también murió Quedaban todos Los cuerpos Ya sin vida Pero algo estaba extraño Nadie estaba sanando Para Eli Esto era raro Recibieron poder Pero por qué Por qué no han sanado Y lo peor Es que todos Estaban malheridos Y se sentían agotados Pero cuando Yaka Usó su poder Supo que cerca Había una onda Súper intensa Y al parecer Se alejaba ya de ellos Cuando corrieron A la dirección De esta onda Se encontraron Con Ensi Y los demás Malheridos Los habían atacado Con ondas De choque eléctrico Y aparte Se han llevado A Khan Por otro lado Dardan Estaba furioso Como es que Sus ineptos Han perdido Contra los caballeros De la princesa Según Dardan A la princesa Ya no le quedan Poderes Pero se equivocaba Pero ahora Estaba preocupado Si esos caballeros Llegan antes De que el ritual Termine Él estará acabado Por otro lado Khan Recobraba la conciencia Estaba tan abrumado No sabía Cómo salvar a Suha O ayudar a sus amigos Le aterraba la idea De perder a las personas Que ama Si tan solo Recobrara fuerzas Si tan solo Pudiera conseguir Poderes especiales Pero en eso Escuchaba una voz Mi querido Licántropo Has heredado Mi sangre La sangre Del dios Lobo Tú naciste Para liberar A nuestra tribu No debes tener miedo Tienes el poder Que ningún otro lobo posee Pero para Khan Esto era imposible Ni siquiera Ha logrado transformarse En luna llena Él está incompleto Tú no estás incompleto Eres mucho más De lo que imaginas Eres la luna De nuestra tribu Y liberarás Nuestro verdadero potencial Espera el momento adecuado Y fíate De tus instintos Cumple con tu deber Usa tu poder Para servir a tu amo Tu instinto Te revelará todo Ante esta aparición Khan estaba confundido ¿Esto es real? Pero mientras los chicos Y los lobos Se encontraban malheridos Suha No podía ya sanarlos Pero ellos sabían Que no debían Seguir esperando A que Suha Los ayudara Solo debían Continuar y luchar Y cuando estaban Por marcharse Los rodeaban Y a estos Les afectaba el sol Pero no les importaba Parecía más Una medida desesperada Y aunque para todos Esto no hubiese sido difícil Ahora lo era Porque estaban cansados Y lastimados El uso de su poder Los debilitó Noa empezaba A perder la visión Jan tenía los huesos De sus manos Ruto Y aunque el resto Parecía estar bien No era así Sobre todo Solón estaba gravemente herido Por otro lado March estaba asustada Sorpresivamente Dardan se ha apoderado Del lobo Poseedor de la sangre Del dios Bark Y eso es malo Ahora lo único Que faltaba Era esperar A que salga la luna Pero en eso Khan reaccionó Contra Dardan Su agarre Era tan fuerte Que para Dardan Era difícil Soltarse Y aunque atacó Khan resultó Ser muy hábil Y terminó Por lanzarlo Fuertemente Khan corría A sujetar a Suha Pero ella estaba Sumergida en un sueño Profundo Y no logró Despertarla Por otro lado Los chicos Continuaban con su pelea Sobre todo Eli luchaba Con todas sus fuerzas Pero de forma Extraordinaria Cada vez Llegaban más Y más Y ya sentía Que no podía más Todos trataban De llevar a los lobos Que resultaron heridos Pero claro Ellos también Estaban heridos En eso Ensi habló Le decía Que los dejara Que apenas la luna Llena salga Todos los lobos Recobrarán fuerzas Pero al hablar De la luna Jack entendía algo Hoy habrá luna llena Y claramente Están tratando De alejarlos Del altar de la luna Es por eso Que sienten Esa gran desesperación Dado a eso Jack les explicaba A todos Debían regresar Luchar Ganar Y luego llegar Al altar de la luna Antes de que la luna Llegue al altar Por otro lado Khan trataba Desesperadamente De despertar a Suha Pero no iba a ser Tan fácil Ya Dardan Se levantaba Y estaba furioso Aunque Khan No estaba dispuesto A dejar a Suha En medio de esto Dardan lo amenazó Si no suelta a Suha Todos los de su especie Serán aniquilados Por sus soldados Teniendo esta ventaja Dardan atacaba a Khan Claro Khan no iba a permitir Que mataran a los suyos Y así Terminó encerrado En una celda La noche Estaba por llegar Y los chicos Con sus últimas fuerzas Lograron derrotar A todos los vampiros Aunque esto Tuvo consecuencias Nadie Podía más Todos padecían Un agotamiento Que no podían ya soportar Pero aún así Con lo poquito Que les quedaba De energía No se rindieron Aún tenían Que llegar al altar De la luna Y ya no tenían Nada de tiempo No solo estaban heridos Sino que tenían Que cargar Al clan de Khan Pues ellos No podían ni moverse Sin embargo Aún guardaban La esperanza De lograr llegar Y salvar a Suha Pero como algo Que no debía ocurrir Ya habían soldados De Dardan Esperando por ellos Y como el sol Se había escondido No tenían nada A su favor Quedaban nada Para llegar al altar Pero eran muchos Los que esperaban Y apenas podían ellos Mantenerse de pie Para estos vampiros Esto iba a ser pan comido Pero en eso Ensi recobró el conocimiento Y empezaban a luchar Como la luna Ha aparecido Recuperaron su fuerza Y así como ellos Los protegieron Llegaba la hora De hacer lo mismo Por ellos Así la nueva pelea Comenzó Aunque quedaba poco tiempo Hasta que la luna Toque el altar Y el ritual inicie Al parecer Dardan Estaba ganando Pero no contaba Con la fuerza De la voluntad De los caballeros De la princesa Quienes con su ira Incontrolable Lograron abrirse paso No iban a permitir Que nada ocurra Y ahora que tenían Apoyo por parte De los licántropos Todo era más fácil El tiempo pasó Y finalmente La luna se posicionaba El ritual estaba comenzando Dardan estaba ganando Y mientras Ellos Los chicos Luchaban con todas Sus fuerzas Para lograr llegar Al altar Ensi pedía A sus amigos Que ayudaran a Eli Pues sabía Que Suja Está en peligro Y así era Ya el poder Que una vez Fue de la princesa Y la reina Empezaban a invadir El lugar Pronto Todo este poder Iba a ser parte De Dardan Pero de un momento A otro Suja Empezaba a brillar Todo el poder Que aún guardaba Dentro de ella Empezaba a relucir Por otro lado Eli y los demás Lograron escapar Y correr hacia el altar Pero mientras más Se acercaban Más miedo sentían Y para Dardan Todos ellos Estaban llegando tarde El ritual Ya había comenzado Y nada Podía detenerlo Ya para este momento Suja Estaba recolectando Todo el poder De Eli y los demás Su cabello Había quedado Todo blanco Por compartir su poder Con todos sus caballeros Pero justo ahora Los estaba recuperando Y ni siquiera La telepatía De Eli Funcionaba ya De forma desesperada Empezaron a luchar Debían sí o sí Rescatar a Suja Pero había un sirviente De Dardan Este usó todo su poder Para detener A todos los caballeros Gracias a él Dardan no debía Preocuparse Enseguida Trajo a March Ahora solo debía hablar O la princesa Pagará por su imprudencia En ese momento March Mordió su lengua Algo que cambió Totalmente el ritmo Del ritual Dardan pidió A su sirviente Que parara Que no matara A los demás Pues necesitaba Información Pero al hacer esto Dejó libre a Eli Para que lo atacara Sin embargo Esto no funcionó El mejor caballero Del reino Ahora estaba Arrodillado Ante Dardan Dardan sabía Más que nadie Que ellos No son nada Sin los poderes De la princesa Y pronto lo sabrán Hasta Solón Que estaba gravemente herido Ahora no podía moverse El sirviente de Dardan Estaba a nada De matar a Solón Pero por suerte Ense y los demás Llegaron a tiempo Acababan con este sirviente Y Eli aprovechó Para atravesar Su espada En Dardan Para rematar Camil también llegaba Y mordía a Dardan Al parecer Este pequeño descuido Le había costado caro A Dardan Y Camil Lograba arrastrarlo Fuera del altar Enseguida Eli Corrió a sujetar a Suja En vista de que no despertaba Trataba de sacarla Del altar Pero por la fuerza Del ritual No podía En eso Eli Vio a Suja muy mal Estaba tan preocupado Le pedía que recordara Su promesa Que en su siguiente vida Ya no tendrían secretos Y había algo Que aún él no le cuenta Aquella noche En que mordió su cuello Tenía miedo Pero también estaba feliz Parecía que había vuelto a nacer No solo fue una prueba De que él Se sabe controlar Sino que significaba Mucho más Puede sentirlo mucho Que ella confía en él Eli recordaba Lo que ella le contó Que ella había mordido A Chris Cuando eran niños Pero que no podía Morder a Eli Porque ya no son niños Aquel día Él fingió tranquilidad Pero la verdad Es que estaba emocionado Y en esa noche Cuando mordió su cuello El sonido de su respiración Lo tenía embelesado Y el roce de su piel Lo abrazaba por dentro Jamás se lo contó Pero si le pidió Que lo mordiera No era porque La veía como un amigo Sino por algo más Por eso le pedía Que despierte Y que cuando salgan de aquí Ella Deberá morder su cuello En medio de esto Suha despertaba Y al verlo le dijo Otra vez viniste a salvarme Cuando te necesito Siempre vienes a mí Y eso es Porque Eli Siente algo por ella Eli la abrazaba Fuertemente Pero en ese momento Dardan regresaba A la batalla Y logró sujetar a Eli Por la nuca Dardan estaba furioso Si no hubiese sido por él La princesa No lo hubiese escogido Y al momento Lo lanzó fuertemente Dejándolo mal herido Suha estaba asustada Y más porque Eli Salía del altar Mientras que ella No lograba hacerlo Para Dardan Finalmente Llegaba el momento Ya no quedaba nadie Que la apoye Y él Aún tenía soldados En su ejército Ahora todos los poderes Que antes pertenecían A sus amigos Ahora son para Dardan Y muy pronto El poder que ella Está por heredar De su madre También será de él Y así ella Se quedará sin nada Lastimosamente Ahora que el ritual Había comenzado Ella no podía salir Del altar Así que no puede escapar Y después de arrebatarle Todo el poder Ella será suya Para siempre Hoy su pensó En eso Suha dio la espada De Eli La sujetó Pero Dardan la detuvo Por otro lado Eli había caído al agua Y no tenía fuerzas Y no tenía fuerzas Para poder salir De ahí Ahora ya no tenía poder Entendía que si lograron Llegar hasta aquí Fue gracias al poder De Suha Y ahora que no lo tienen No podían hacer nada más Sin ella No podrán salvarla Por otro lado Dardan forcejeaba Con Suha Y en eso La espada de Eli Cayó al agua Eli alcanzó a verlo Y enseguida vio Como el sello De la guardia real Brillaba aún en su mano No entendía Como este sello Aún está en su mano Pues ya no tiene El poder de Suha Pero por otro lado Dardan estaba Simplemente esperando Pero Suha Quería luchar No pensaba darle su poder Ella quería escapar Pero en medio de eso Le decía Siempre viviste En este mundo Sin recordar tu pasado Nunca te preguntaste Del por qué Te consideraban un vampiro O por qué Toda la gente A tu alrededor Fue atacada por vampiros ¿Por qué se incendió La casa de tu amigo Chris? ¿Y por qué murió tan joven? Todo esto Ocurrió por tu culpa Según Dardan Suha Tuvo la culpa De hacerse amiga de Chris Fue por eso Que él tuvo que ocupar Su lugar Pero ahora todo es diferente Si ella huye Y vuelve a reencarnar Olvidará todo Y el ciclo continuará Porque jamás Va a desaparecer Pero aún así Tú decides Dardan acababa De absorber Los poderes de Suha O eso creía Y aunque ella Trató de luchar Era tarde Parecía que realmente Esta vez Todo estaba perdido Pero la esperanza Renació Eli lograba ganar fuerzas Y con su espada Cortaba los barrotes De todas las celdas Donde estaban Los lobos secuestrados Con esto La lucha continuaba Y así como Dardan tiene a su gente Eli se hacía De los suyos Y pronto Iban a llegar A Dardan Eli continuaba Con esto Sabía que aunque No tenga el poder De Suha Aún tenía la oportunidad De salvarla Solo necesitaba Reunir a más lobos Que luchen Junto a ellos Y así varios lobos Uno tras otro Atacaban a Dardan Y como él estaba herido Algo funcionaba Por suerte Aún no terminaba El ritual Y había como Sacar a Dardan De ese lugar En eso Eli encontraba A Khan Rápidamente lo liberó Y aunque llegaron A atacarlos Khan logró vencerlos Al poco tiempo Él llegaba a Dardan Y lograba Morderlo fuertemente Quedaba tan poco tiempo Pero en su último esfuerzo Dardan Bloqueaba la luz De la luna E interrumpía La transformación De todos los lobos Algo que fue mortal Pero por alguna razón Khan No perdía Su transformación En eso Khan se distrajo Al ver que sus amigos Estaban en peligro Dardan aprovechaba Esto para herirlo Pero cuando Eli Llegó a Dardan Él ya tenía En su poder A Suha Un paso más Y Suha morirá Y en eso Les dijo Aún no entienden Verdad Ahora me obedecerán A Khan lo obligó A convertirse en humano Y a Eli A soltar su espada Para finalizar Ellos debían Arrodillarse ante él Y si no lo hacen Suha morirá Pues si Suha No es para él No será para nadie Lastimosamente Ellos tuvieron que hacerlo Prefirieron esto Que verla morir Pero para finalizar Este dijo Ahora deben jurarme Lealtad Yo seré su amo Claramente eso No lo iban a hacer Pero Khan estaba Atado de manos Tenía a todos sus amigos Y Eli igual No había manera De salir de esta situación Solamente ellos dos Deben jurar Lealtad a Dardan Y así todos Serán perdonados Para Eli y Khan Esto era impensable Pero había tanto Que perder En eso Dardan los atacaba No quería perder Más tiempo Ellos debían Empezar a llamarlo amo Los hermanos de Eli Querían tener el poder Para salvarlo Y en eso Dardan les propuso Si alguno de ellos Le jura lealtad Eli seguirá viviendo Y al ver que nadie Respondía Lanzaba a Eli Del altar Noah no podía ver nada La oscuridad Estaba en sus ojos Corrió solo Basándose en sus sentidos Lloraba No por miedo A la oscuridad Sino por miedo A no poder salvarlo Desde pequeño La oscuridad Fue siempre su elemento Y ahora no iba A ser diferente En eso Un símbolo En su mano Empezó a brillar No podía ver Pero si sentía El entorno Gracias a ello Lograba llegar a Eli Y atraparlo Antes de que caiga Al agua Y usando su poder Noah salvó a Eli Aunque algo era extraño ¿Por qué pudo usar Sus poderes? Pero Noah no lo sabía Solo sintió Que ese poder Siempre había existido En él Y funcionó Enseguida Eli Sentía su símbolo A brillar Quizás sus poderes Son solo suyos Marge Una vez Les había dicho Algo así Que ellos No son vampiros Comunes Ellos habían heredado Los poderes Ancestrales Dardan Le arrebató El poder Que Suha Les compartió Pero esos No eran Sus propios Poderes Ahora Lo sabían Antes de recibir Los poderes De Suha De Suha Ellos Habían bebido La sangre De ella Convirtiéndose En los señores Vampiros Habían olvidado Eso Porque siempre Se esperanzaron En el poder De Suha Pero ellos Siempre tuvieron El verdadero poder Tienen Dardan Dardan A tiempo así protegerá a la princesa y en ese momento esto justamente ocurría can empezaba a brillar y su energía fue la luz para su especie gracias a él todos se convirtieron en lobos recobrando su poder iniciando con la esperanza de un futuro mejor con esto la lucha fue demasiado fácil ya no había miedo ni temor sólo ansias de volver a la paz y cuando dardan iba a continuar con su lucha jean llegaba a frenarlo y con su poder detuvo a dardan golpe tras golpe dardan quedaba en el olvido y en ese momento se daba por vencido diciendo voy a rendirme con ello realizó una fuerte explosión que terminó empujando a can y a jean y al usar toda la fuerza que le quedaba decía ya no necesito nada pero si no puedo vivir con la princesa morir con ella también estaría bien con su esfuerzo al máximo lograba derrumbar el templo todo estaba cayendo en pedazos no lograba manipular los escombros pero aún así era difícil mantenerse así pronto las sombras se desvanecieron y los escombros empezaban a caerles encima ni siquiera él y logró llegar a suja tiempo tras el esfuerzo interminable dardan caía al abismo terminándose así la batalla aunque este hombrecito logró levantarse y al ver a él y tumbado al suelo muy cerca de él no dudó en hacer que él pague por su sufrimiento pero al lanzar su ataque este terminó en suja ella volvía a sacrificar su vida por él y el pensar que dardan hizo esto fue algo que jamás podría perdonarse él y empezaba a llorar suja estaba por morir ella se había sacrificado por él la historia se repetía y él sabía que en su siguiente vida se volverán a encontrar y volverán a estar juntos le juraba que en el momento en que la encuentre luchará y la protegerá pero suja con su último aliento le pedía perdón pues ésta es su última vida se sentía feliz por haberlo encontrado otra vez por haber compartido momentos felices a su lado y como su vida estaba por terminar ya no pensaba ocultar nada más diciendo él y tú eres mi vida y eres el mejor caballero y cuando ella estaba por morder su cuello él y no dudó en besarla teniendo la esperanza de que se quedara con él tras el beso que sellaba su amor el poder que se guardaba en la luna caía sobre ellos dos el destello despertaba el poder real de la princesa suja y gracias a eso cada uno de los que lucharon en nombre del reino terminaban sanando sus heridas todos despertaban y observaban lo que es tener el verdadero poder cada uno de los vampiros y licántropos se arrodillaban ante el renacer de la reina de este mundo ella es la heredera y protectora de todo este mundo el miedo y el terror quedó en el olvido hoy no habían comparaciones entre estas dos razas para suja todos son su mundo por fin dardan entendía este es el verdadero poder de la princesa un poder que él jamás podía obtener y en su momento de querer acabar con él y acababa con su propia vida pues él y reaccionaba a tiempo en ese momento la reina daba el castigo merecido a dardan el poder ahora había vuelto a ella así que él debe pagar por todo lo que hizo pero él gritaba todo lo que hizo fue por amor hacia ella pero en ese momento march le aclaraba algo a dardan la sucesión de la familia real es sólo un resultado de respeto sólo aquellos que tienen la sangre chamán pueden heredar el poder sólo así ese cuerpo puede manejar tal poder pero para que este poder sea heredado tanto los hombres de la sangre chamán y el icántropo que dirige a los hombres lobo debían jurar lealtad al heredero a la corona sólo así el poder podía ser invocado así que él jamás lo iba a conseguir sólo si ganaba tal respeto hubiese tenido la oportunidad pero ahora dardan entendía el corazón de la princesa jamás fue para él los sentimientos siempre fueron para alguien más él sabía que esto jamás iba a ocurrir y ahora comprendía que sus esfuerzos fueron ridículos ella jamás lo iba a amar sólo les pedía que cuidaran siempre de la princesa y en su desfallecer mostraba lealtad eterna a la reina tras la muerte de dardan aquellos vampiros que nacieron de su sangre poco a poco se desvanecían el mundo quedaba lastimado pero pronto gracias a la esperanza del renacer de la princesa todo volverá a la normalidad al momento de esto suja se lanzaba contra él y gracias a él y sus esfuerzos todo había terminado bien y también debía agradecerle a march por cuidar de ellos y permitirle verlos una vez más ahora ella el centro de la paz agradecía a estas dos razas por luchar contra ella pero ahora que el reino ya no existía y dardan ha desaparecido no quería usar su título ni de princesa ni de reina sólo quería seguir siendo suja una estudiante de preparatoria y él y quería vivir de la misma manera aunque no será igual porque las cosas han cambiado pronto el mundo se enteró de la desaparición de los vampiros todo el miedo y el terror se esfumó y con eso llegaba una paz lo mejor de todo es que ya no había que dudar de las personas si son vampiros o no aunque bueno algo no cambió la popularidad de los señores vampiros seguía siendo la misma por otro lado la organización de la escuela mejoró y ahora por fin suja tenía espacio en una habitación aunque esta vez debía compartirla con dos amigas en eso se sentaba y de la nada la cama se volteó las compañeras de habitación llegaban y esta vez al ver que ella sujetaba la cama con tanta fuerza no dudaron de ella pensando que es un vampiro sino que llegaban a ayudarla para arreglar aquella cama en eso él y los demás llegaban pues unieron fuerzas para apoyarla y nada ha cambiado entre ellos en medio de esto él y la invitó a una cita sólo ellos dos pero pronto los demás se enteraron y bueno todos se colaron aunque claro hoy todo será diferente con los días can cumplía años por ello suja llegaba a festejarlo y no fue la única que asistió a pesar de lo ocurrido necesitaban tener peleas para encontrar divertida la vida pero algo era extraño can aún sentía cosas por suja sabía que ella eligió a él y al ver la triste le contaba es verdad que ellos se enamoran de la primera persona que encuentran durante un eclipse lunar así que si él amará por siempre pero debía aclararle algo no la ama por haberla encontrado durante aquel eclipse ni porque es un hombre lobo sino porque incluso antes de encontrarle aquel día él ya la quería mucho y sintió emoción de que haya sido ella con quien se encontró aquella noche porque ahora la única persona que amará por el resto de su vida será ella y nadie más pero no debía sentirse presionada amar de verdad es desear la felicidad y estaba feliz de poder pasar el tiempo amándola y más al saber que ella también estará con alguien que le hará feliz ya más tarde se iban del lugar y mientras caminaban se daban cuenta que ahora que no hay peligro sus poderes sólo pueden ser usados como para jugar pero al menos hay felicidad meses más tarde durante las vacaciones de invierno en de celis suja regresaba a la escuela porque había olvidado algo pero en medio del camino se encontraba con una mujer que tiene la apariencia de la princesa y ésta le dijo a eres tú quien ha estado reemplazando mi lugar fin la verdad me dejaron loca con este final supuestamente la historia terminó en paz pero de la nada llega la verdadera princesa o como es bueno no es de extrañar que los creadores nos dejen con una gran duda al menos la historia ha sido muy muy entretenida mostrándonos lo que es tener valentía y lealtad espero les haya gustado mucho esta preciosa historia recuerden que podemos apoyar a sus creadores leyendo en su plataforma oficial link en la descripción del vídeo hasta la próxima